Welcome to the jungle, bienvenidos, bienvenidos, papoises y mamoises, ay, ¿saben qué? Hoy sí, ya me dio hambre, ya voy a empezar a comer, es que yo veo a mi invitado podcast madre que ya está aquí y te lo juro que mira, cacahuatitos, tráganme un sanduichito y hasta una pizza, por favor, tengo nada más y nada menos, papoises, que un creador de contenido, influencer, es un personaje, personajazo, neta que desde que lo vi la primera vez me cayó súper bien y dije, ¿por qué? Me cae tan bien que pez con él, además es amante de la gastronomía, o sea, somos iguales, este va a ser un episodio de gran talla, cállate, es de los míos, de los míos, soco, troco, cómo está toda la banda el día de hoy, feliz, feliz, por fin lo logramos, ay, papoises, es que no están ustedes, hay toda una historia detrás de este capítulo, que cómo, cómo sufrimos, ¿verdad? Es el destino, es el destino, es el destino. No se daba, no se daba. No se daba. ¿Y tú sí das? Y fui el primero, ¿te acuerdas? En mi casa me dijiste, oye, voy a hacer un podcast y quiero que se hagan los primeros, ¿te acuerdas? Es verdad. Fue para una Navidad en mi casa, tu casa, su casa, todos ustedes, hicimos una posada, ¿te acuerdas? Una posadita bien coquetona con un montón de compañeros de desmadre. De cotorrona. Estaba rica, toda la que servías ahí, la cochinita. Ay, qué rico. Y los que siempre llegan tarde y terminan comiendo lo que era. Ándale. Ahí el pobre Dani siempre llega tarde a todas mis fiestas. El Dani no velo, pero llegamos. Siempre llega, pero siempre llega a buscar lo que encontramos. Qué rico, papo. Sí. Oye, chiquitronquis, la neta es que yo estoy así como. Guay, estoy nervioso. ¿Por qué, güey? Ay, no. Come cacahuas. Es que tenía muchas ganas de venir a tu podcast, de verdad. Estoy nervioso. Raro, ¿eh? Qué padre. Raro, raro. O sea, ¿nunca te pasa esto? No, es muy raro. Normalmente yo siempre soy el que como que me llevo la entrevista en el sentido de que empiezo a hablar y así, ta, 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 ta. Pero no sé, estoy nervioso. Creo que porque la quería yo. Igual yo. O sea, yo quería estar aquí, de verdad. En serio. Sí, de verdad. Desde que te conozco, que yo creo que, de hecho ahorita me vas a refrescar la memoria porque yo soy la más olvidadiza de las olvidadizas del mundo. Y luego me dicen, no, ¿te acuerdas cuando estábamos en tal lado y nos conocimos? Y yo, les digo que sí, pero la neta es que no. De hecho, yo tengo la historia de la nacha de muchos años atrás. ¿De cómo nos conocimos? No, de cómo me sorprendiste todo a mí. ¿Por qué? Porque, pues yo, ya eras conocida, o sea, pues obviamente eres un personaje increíble. Entonces, un día había una disco aquí en Mérida que se llamaba Envy, ¿no? ¿Se te acuerdan? Uy, papu. Pero ahí íbamos todos los chamacones. En la mouse. Pues tú ya te llevabas con la banda, ya tenías tu circulito. Entonces, me acuerdo, una vez, pues yo era un chamaco. Yo, este, llegamos y pues uno, pues ahí junta sus, las gastadas de la jefa para ir, ¿no? Y llegamos y me acuerdo que estaba en la parte, antes había como un segundo pizco, era como un VIP. Y yo te vi ahí, ¿no? Y yo no sé por qué yo me hice la idea de que eras pesada, de que eras mamona, etcétera, etcétera. Así como que este personaje, ¿no? Que ves desde abajo y, ah, no, pues debe ser así. Entonces, yo me quedé con esa idea. Y siempre que se hablaba de ti, porque se habla de ti en muchos lados, que eres muy conocida, sobre todo aquí en Mérida. Sí, gracias, papu. Se decía, ah, no, pues debe ser pesadísima y así, ¿no? Tenía yo como que esta mala idea. Y el día que te conocí, me sorprendió. Pero que yo estaba en el desmadre, decía, ¡ah, la te cae! Sí, sí, sí. Y te topé dos, tres veces como en un grupo de cuates. Pero nunca tuve la oportunidad de estar cerca y poder platicar. Y cuando pasó eso, sentí una energía brutal. Y Teama, es una persona genial. Ay, te quiero. Y este, de hecho lo dije ese día en la posada. Sí, y me emocioné porque estaban todos nuestros amigos y de repente contaste la anécdota. Y te lo juro que en ese momento dije, no, mames, no, yo no lo recuerdo ahí. Pero qué chido, porque casi siempre tienen como que de nosotros una percepción que a veces se equivocan, la neta. Es que pasa porque a veces, bueno, eres una personalidad, eres un personaje grandísimo. Pero fíjate que fue un gran ejemplo lo que me pasó contigo. Porque hoy por hoy, mucha gente aquí en Mérida me conoce, en el sureste nos conocen por crear contenido, por estar haciendo cosas. Y siempre tengo, siempre tengo esas ganas de que la gente no se quede con una mala idea de mí. Ok. ¿Sí me entiendes? Y te recuerdo mucho a ti. Ok. O sea, no me gustaría que me vean y digan, ah, ese cabrón es pesado o algo así, cuando no es cierto, ¿no? Entonces, este, pues esa es la... Contesta, contesta. No es la alarma, para que yo no llegue tarde. Chiste local, chiste local, chiste local. Para que yo no llegue tarde, chiste local. Ya oí una voz de Alfonso. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a predicar este. Sí, entonces, pues es algo importante porque creo que eso me va a estar emocionado. Porque cuando yo ya te conocí, vi toda esta gran energía, esta gran luz, me di cuenta de la gran persona que eres y no, o sea, si yo mismo me dije, qué tonto, ¿por qué nunca? Porque a veces eso pasa. Sí. Te limitas a una persona por creer que es de una manera que no es mentira. Sí, alguien te dice un chisme, oye, ¿sabes qué es ese re mamón? Es correcto. No sé qué, es payaso, y tú, ah, no, cuando lo conoces ni lo quieres ver, así, no, ni lo quiero ver porque es re mamón. Y nadie, o sea, mejor conoce a la persona y luego ya. Fíjate que casualmente estaba en la Ciudad de México con mi mejor amiga y estaba su esposo. Ajá. Su esposo está en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, viene aquí y todo. Estábamos en una reunión y de repente agarra el esposo, adoradísimo el buen Lalo, y dice, oye, tengo el sueño, o sea, me encantaría conocer a un creador de allá, de tus amigos. Te he visto con él. Yo así de, ¿quién será? Me dice, ese, dice, el gordito, el que come un chingo. Que le mete duro el taco. Sí, me dice, el influencer que siempre anda, dice, en todos lados recomendando cosas, y dice, me antoja todo lo que come, y dice, es que come bien sabroso. Y yo no me dice, sí, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? El socotroco, no sé qué. Le digo, claro, es mi amigo, no mames. Yo presumiendo a mi amigo, no sé qué. Sí, claro. Y me dice, ¿de dónde lo conoces? De hace tiempo, de la creación de contenido. Y yo le digo, no, yo me acuerdo que en algún momento nos encontramos en un evento, tú y yo, este, creo que era de banda, estábamos en un VIP, muy acá. No, 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 ya me acordé. Ahí te recuerdo yo. ¿Sabes dónde nos, como que ya nos conocimos? O sea, es que teníamos amigos en común, muchos amigos en común. Pero, nos conocimos ya bien, bien, en un evento que se dio en el Puente de Progreso, ¿me acuerdas? Que fue un concierto, se llama Concierto de la Orilla del Mar. Claro que sí, con Calimba, con toda Calimba. Sí, exacto. Me acaba de llegar aquí el... Entonces, la historia que siempre cuento de cómo te conocí está muy mal. No, pues puede ser, que eso fue después. Sí, es que ahí me dijeron, yo cuando te veas que tú te ves porque te ves. Está raro que yo me pierda. Y yo también, así que estamos del parejo. De hecho, me encanta tenerte porque me siento tan cómoda. La neta, es padre eso. Es padre eso que tengamos así. Es que la verdad, todos tienen un gordito interior. ¿Verdad que sí? Claro. Pero nada más que a algunos les choca tener el gordo interior y no lo quieren como exponer. Yo tengo un gordito exterior. Y interior también. Interior también. Yo sí soy gordo, gordo. ¿Eres gordo por comida o eres gordo por...? Soy gordo por muchas razones. Porque obviamente me gusta mucho comer. Este, porque fíjate que no tengo una vida tan sedentaria. Soy gordo también por herencia. En mi casa no había vasitos, tacitas. Eran así. O sea, yo sí crecí con la idea de que el que come mucho está sano. El que come poco está enfermo. ¿Te acuerdas que así te decía a tu abuela? Mi mamá sí le decía... Sí, claro. Come, come, come. Y no vas a quedar flaco, vas a quedar todo esquelético. Ajá. Y te vas a ver re mal. O si no te decían, come otro plato que lo hizo tu abuela. No, mami, cámelo. Y ahí te ayudas. Ajá. Pero pues soy gordo de... Pues ahora sí que de herencia. Sé que no hay gordos de nacimiento. Pero pues tampoco me molesta. ¿Pero de chiquito sí eras gordito? Toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. ¿Y no te burlaban? Así, ¡ay, gordito en la escuela! Pues no me acuerdo, fíjate. En la secundaria sí. Fue algo que... Bueno, a veces los chavitos hacen daño y no lo saben, ¿no? Pero yo creo que en la secundaria, a los niños en la secundaria, a los chavitos en la secundaria, sí hay que llevarlos al psicólogo. ¿De plano? Sí, porque sí estás en mucho movimiento emocional o pasan cosas. Quieres pertenecer a un grupo, quieres ser parte de un grupo de amigos o quieres ser un poco más solitario. O sea, empiezas, estás descubriéndote, ya sabes. Tú eres el popular o eres el... Exacto, entonces hay muchos estereotipos de cómo vamos creciendo, que los que se sientan adelante son los que estudian. Sí. Los que se sientan atrás son los terribles. ¿Dónde te soltamos? Los que es yo atrás. Yo también. Al desvado. Pero cuando entraba, porque además siempre me escapaba de la escuela. Yo creo que lo mejor que me pudo pasar fue descubrir que en la secundaria las clases eran de diferentes maestros. Claro, claro. Porque yo escogía cuando entraba y me escapaba. Yo así era terrible. Eras terrible, un chico terrible. Soy muy mal alumno. Ay, no me digas. Malísimo. Y te ves así machacón. Me gusta estudiar. O sea, me gusta aprender. Veo muchos documentales y así, pero soy muy malo para la escuela. Odio la escuela. O sea, el ambiente, estar en un salón de clases y eso no es... ¿Pero te pasaron cosas? Me pasaron muchas cosas. Sí hubo mucho bullying. Muchísimo. ¿Qué te decían? Pues, donde yo estudié había mucha violencia en esa época. Estaba el choque de bandas y cosas de esas. Y yo estaba en el barrio fino, entonces fue difícil porque odio la violencia. Claro. Entonces, todo era muy violento. Todo era muy violento. En el barrio fino, o sea, colonias acá, peligrosonas. Pues, en esa época estaba duro. No, pues, en esa época sí estaba duro. Era la parte de... Bueno, los que son de media que ven el podcast es la parte de Juan Pablo. Pero no era Juan Pablo de ahora, el Juan Pablo de esa época. Oye, como en Ciudad de México, pues, mi Ecatepec, ¿no? Una cosa así. Donde yo nací. Una cosa así. Para comparar, ¿verdad? Una cosa así. Pero así había mucha cultura de violencia. Entonces, a mí como no me gustaba, pues, yo me hermetizaba y no me gustaba. Y nunca fui bueno para el deporte tampoco. Entonces, no encontraba yo como mi lugar, ¿ya? Hasta que llegué a la prepa. Y ahí sí dijiste, vámonos. Ahí en la prepa empecé a hacer yo. Empecé, fíjate, aprendí como un gordo, como un... Por ejemplo, yo, orar de mí. Yo siempre me voy a adelantar al bromista. Porque hay una bola de brutos que se quieren hacer bromas del cuerpo ajeno. Ya sabes. Entonces, siempre que llegaba yo a un lugar y había como que estas sillas de plástico. Es obvia la broma, ¿no? Entonces, yo siempre me adelantaba. Pero yo la pongo doble, ¿ah? Porque yo sí la rompo. Antes de que te chingaran. Entonces, ya mataste el chiste. Entonces, cuando te quieran chingar, ya no pueden. Entonces, eso fue haciendo como mi personalidad. Entonces, yo siempre trato de... O sea, no trato. Ya ahorita es algo natural. Pero cuando entro a la habitación, tengo que estar en toda la habitación. Güey, eso lo hubiera... Si lo hubiera sabido, Chavita me hubiera salvado un chingo. Claro. Porque yo era de las que me quedaba callada. Sí. Y ya estábamos en la tiendita o en pedo, no sé qué. Y que las mesas... Igual me pasaba con las sillas de plástico. Esas famosas de Coca-Cola. Oye, ¿quién les ha agarrado? Y ahorita las negras esas que son de dos tornillitos. Horrible. Oye, era llegar al lugar y literal que a mí me daba pena ponerle doble silla. Pero yo sabía que si no me iba a caer. Porque esa madre se abre así horrible. Y va el esgorro. O si no llegabas a tu casa con dolor de rodillas. Porque el gordo pone su... Ojo. ¿Cómo se siente un gordi? Vas a agarrar tus pies así, tus rodillitas, y lo vas a hacer para atrás. Para que el peso quede ayudando y no se vaya a abrir. Entonces te vas con dolor de piel. Cuando un gordo se pade, déjalo. Se duelen sus rodillas. No le digas, déjalo, déjalo que camine. Que circule un poco la sangre. Es más, ni le pregunten. No, 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 dile ching. O si no, ponen esas sillas mamalonas de las que tienen. De escritorio. Ah, sí. Que tienen unas cosas acá que te apretan. Horrible, güey. No, o sea, es un mal momento. Está mal porque puedes firmar algo y ni lo ves porque te duele tu pierna. Ya te quieres ir. Se sella, se sella, se sella. Fírmale. No, yo me paro. Ah, bueno. Yo parado, le digo, no, no, no. Es que si es otra cosa. En mi lugar, yo ya nunca quise pertenecer. ¿Por qué? Yo quise ser. Tú dijiste, a ver, yo aquí y nadie me va a estar chingando ni diciendo. Yo no pertenezco, yo soy. ¿Y cómo es eso? Pues soy. Si no me gusta la silla, no me siento. Ok. Si no me gusta algo, no lo hago. O sea, no lo haces por estar como, quedar bien. No, 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 no. Mira, soy un ser humano que aprendí a no, a mí no me gusta seguir las tendencias, me gusta crearlas. Oh, my God. Esto está chingón. Sí. O sea, no como borreguito. No, no, no. Ya se pusieron un moño rosa. No, no, no. Yo también me pongo el moño rosa. No, no, no. Digo, todos tenemos, todos tenemos el tema de, de, bueno, vamos al tema de los contenidos. Todos vamos a crear contenido. No hay un hilo negro. Lo que tú tienes que poner es tu esencia en el contenido. Claro. O sea, te puedo decir que hay muchos podcasts, pero ninguno como el de la Nacha. Ay, qué chido. Sí, ¿me entiendes? Sí, porque le pones tu esencia. Exacto. El mismo equipo. Exacto. O sea, le vas buscando lo que tú eres y no estás tratando de inventarle o copiar. Y también conocer tus límites. Es decir, a ver, espérate. Sí. Yo hasta aquí soy bueno, yo hasta aquí le creo y ya me limito, o sea, ya tengo un límite. Pueden pasar dos cosas. O buscas un buen aliado para crecer. Claro. O si tienes el tiempo y tienes el cómo también, porque tiene mucho que ver, ya tú mismo te profesionalizas. Es muy difícil porque tienes que pelear dos batallas al mismo tiempo. Sí, güey. Tanto tú con tu contenido como personaje como lo que vas a ir haciendo. Entonces, es difícil. Entonces, tienes que, primero tienes que saber que tú eres tú y no hay dos Nachas en el mundo. Exacto. Bueno, sí hay muchas dos Nachas. Sí, todos tenemos dos Nachas, pero como esta. Pero rock, una. Pero rock, una. Y un socotroco. Y un socotroco. Entonces, solo hay uno, no hay dos, no se repite la historia, ¿no? Entonces, eso te da un valor a ti personal fuertísimo. A mí me dicen terco, necio, testarú, sí lo soy. Porque si no fuera terco, no estaría sentado acá. Y luego hasta acá es mal, ¿no? Porque como no está siendo el patrón de lo que están haciendo todos, te dicen, no, este güey, o ya se le subió, o qué cree que va a estar inventando. Aquí no se inventó, el típico no se inventó el hilo negro. No, no se inventó ni lo estoy inventando, pero le estoy dando mi esencia. Exactamente. Y luego ya, cuando llegas a donde buscas, ya tú mismo tienes que evolucionar hacia lo que tú quieres, ¿no? Claro. O sea, todos vamos sobre ese tema. Yo, obviamente, te digo, soy gordo de siempre, pero aprendí también que este gordo es único y es irrepetible también. Entonces, aprendí también que esa misma energía, esa misma pasión por ti mismo es lo que radias en el mundo. Y cuando creas contenido, se siente. Sí, se siente muy único y tuyo y así. ¿Cómo comenzaste a crear contenido? Pues, mira, pues yo empecé a crear contenido porque se dio, fueron circunstancias que se dieron. Empecé con un grupo de creadores del sureste, tuvimos un podcast, del podcast fue como que ese fue mostrarme al mundo un poco. Entonces, ¿podría ser que el podcast fue así lo primerito que…? Bueno, tuve algunas participaciones anteriores, pero el podcast fue como que lo primero formal, ¿no? Pero después de eso, estábamos en plena pandemia y yo empiezo a crear contenido. Y de crear, empezar a buscar, yo siempre quise buscar esta esencia con el contenido. O sea, el Socotroco sí se conformó. O sea, si hoy por hoy te puedo decir que el Socotroco soy yo, ¿tú sabes que soy yo? Sí, no mames. Pero es, tiene una conformación este personaje, pongámoslo así. Yo nace porque yo iba al centro, yo trabajaba en un hostal en el centro. Ah, ¿sí? ¿De hostes? De lo que haya. El hostal es como un hotel, ¿no? El hostal se da mucho, bueno, se da en todo el mundo, pero el hostal es más barato que un hotel porque tú rentas la cama, o sea, rentas el espacio. Pero estás así con mucha gente. Puede ser comunitario y puede ser de dos, de cuatro y así. Pero es comunitario, es mucho más barato y pues los servicios son generales. O sea, hay un baño, pero no hay como que servicio de limpieza, ¿sabes? Pero está chido la convivencia en un hostal. Entonces yo estaba ahí y yo decía, imagínate que sales al centro y ves a un güey de 200 kilos con una camisa floreada de estilo tiki, hawaiana, un short, unas chancletas, una barba casi pelirroja. Dices, ese güey no es de acá. Claro, yo sí, ¿de dónde es este? Pero imagínate que ese güey se voltee y es más yucateco que el salvo. Eso es un impacto, ¿me entiendes? Y de ahí empecé yo a crear contenido. Pero ya después, pues ya nos fuimos creciendo y ahora hacemos contenido. Entiendes también que el contenido va para mucha gente. Oye, pero ¿cómo te grabaste? Como así de, a ver, a ver. Ah, fíjate, esa es otra casualidad. Yo estaba en el hostal, yo me encargaba de la parte de redes. Y llega un chavito, que ahora es un buen creador, el buen Lalo Bates. Llega a pedirme chamba de volantear, de tirar volantes. Le doy la chamba y al segundo día llega y me dice, oye, ¿sabes qué es? Que me pagas mucho por tirar volantes. Dije, órale. Pero yo no sabía que él era muy fan del Soco Troco. Dijo, oye, pues yo le hago ahí a la edición y a la grabada. Oye, neta, ¿sí? Y ahí sí empezamos. Él me grababa, él meditaba, yo creaba contenidos y así se fue fusionando. ¿Cuál fue tu primer video? Guay, no me acuerdo. Mi primer video fue una queja, una cevichería. Que te venden un ceviche así muy mamalón y luego te llega una madre y te decís, ¿qué piensas? Cosaba como dos y dos iguales, una madre así. Ay, no, no, no. Y sí, ese fue el primero. Porque así empiezas en el contenido. Bueno, yo en lo personal así empecé. ¿Qué la foto? ¿Qué vas a comer hoy, no? Comiendo mi salud. Típica foto. Tus historias. Sí, sí, sí. Aquí amaneciendo con tu café. Entonces, como que no tenías muchas referencias. No, no. Es que también yo no era tan consumidor de contenidos. O sea, es que todo mi contenido se basa en ser yo. Hasta poca madre. O sea, no es como, si me dices, oye, ¿cuáles fueron tus referencias con el... No sé. Hoy sí te puedo decir grandes referencias. Soy muy fan de Calixto Serna, de Lalo Villar, de La Ruta de la Garnacha. Ay, que estuviste con él en Vix. Sí, sí, sí. No mames. Que es igual, es una historia muy padre. Ahorita me la platico. Tengo muchas casualidades de la vida. Pero no tengo una referencia. O sea, yo quise ser yo. O sea, yo quise ser yo. Me gusta la cumbia, me gusta la comida, me gustan temas históricos, por ejemplo. Me gusta saber de los lugares donde voy. Y ahí, así fue evolucionando. De ahí fuimos haciendo sketches. De ahí fuimos trabajando con diferentes marcas que en la pandemia llegaban. ¿Cuál fue la primera marca que... Uy. Así que dijo, yo apuesto por el soco. No me acuerdo, pero me acuerdo que fue en un en vivo. Hacía yo en vivos. Y me mandaba unos nachos. Ay. Alucinando. Eso fue tu paga, ¿no? Fue mi paga. Y como gordo profesional dijiste, ¿por qué no? Pero le dije, pero Patreza, no va a decir que me mase un nachito. Le dije, no, grandes. Para que se vea bien en el video. Y así empezamos. Así empezamos. Qué chingo. ¿Cuál fue tu primer video viral? Dijiste, este pegó, cabrón. El de la maca. Uy. ¿Qué pasó con ese? Cuéntame ese video. Veníamos ya chambeando unos meses atrás. Veníamos como... Porque cuando yo creo el canal, yo quería que sea como un canal de televisión, que tenga secciones. Entonces era como que los recorridos del soco, ¿no? Los camaradas del soco. Los oficios del soco. Era así como que, quiero ver oficios, órale. Quiero ver un sketch, órale. Quiero y así. Entonces, entre esos, creamos los tutoriales del soco, ¿no? Del cunt tutorial, cómo ser muy yucateco. Y me di cuenta que nadie se iba a amarrar su hamaca. Presente. Yo la amaro y quedó un bultote abajo. Sí. Y horrible, güey. Entonces, la gente que venía de fuera quería saber cómo era. Ajá. Y Lalo estaba. Hace el tutorial de la hamaca. Ya, Lalo, no. ¿Cómo no van a saber amar a una hamaca? No. Yo siempre pensaba en Chiquitín, ¿no? Pensaba en mí, porque no tengo una referencia. Yo había pensado en mí. Pensando que todo el mundo sabe amar a una hamaca. A mí me sorprendo cuando me hablan, por ejemplo, de la chicharra. Y me dicen, ¿y a qué sabe? ¿Cómo no has comido chicharra? No, güey, soy alemán. No conozco la chicharra, ¿ya sabes? Es posible. Exacto. O sea, me pasa mucho. En Canadá me pasa. Oye, Soco y este, no sé, me dicen. Y los joroches, ¿cómo no vas a comer joroches? Pues no, güey, nunca lo he comido. Nunca lo ha hecho mi mamá. Me pasa mucho. Entonces, me pasó con la hamaca. Hicimos el tutorial de la hamaca. Y me acuerdo que subí el video. Ya. Dices que, sube, edita, edita, ahora subimos. Pero, todavía como porque no me gustó hacer el video, al final le pongo un remate donde me caigo de la hamaca. Hijo de su madre. O sea, siempre que voy a hacer algo, le tengo que rematar con algo. Yo siempre hago un remate. Cualquier cosa, siempre hago un remate. Ajá. Porque siento que es lo que le da cuerpo a lo que haces en el contenido. Sobre todo el contenido conmigo, que yo lo que quiero es que la gente se divierta. Pero es comedia. Ajá. O sea, no me considero cómico porque creo que eso, no sé si hay que estudiar para eso. Yo creo que sí. Y creo que mucho también. Pero, más bien, yo lo que hago es como que hacer obvio lo que todos saben, pero nadie quiere mostrar. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Todos se ponen un tutorial de la hamaca. Pero, ¿qué creado sería que el que te enseñe a amarrar tu hamaca se caiga? Que la amarre, madre se caiga. Sería cagadísimo. Entonces, ahí ya sí empezamos a crear contenido. Oye, ya hamaca, digo, para los que dicen, ¿qué es eso? Porque nos ven de todos lados y eso. La hamaca es el sprint de ir del Yucatec. Hay de diferentes estados que sí, así te las venden. Quinzáis, matrimonial, todo el rollo. Individual. Y de nylon puede ser de, este, esa. Hay diferentes materiales, diferentes texturas. Hay diferentes trenzados. También caras. Sí. Literal, o sea, está amarrada por dos mangos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en las casas en Yucatán, se ponen unas que se llaman amaqueros. Ándale. Que son unas argollas que llevan unas S, que son unos tubos en forma de S. Ajá. Se cuelgan en los amaqueros, ¿no? Y ahí se cuelga, se guinda. Se llama guindartomac. Ay, ¿qué tal? Aquí se llama guindartomac. Es como cuando te dice el yucateco, aquí vamos a gustar la tele. Ah, ok. O sea, que la vas a disfrutar. ¿Qué haces? Estamos gustando la tele. Y es disfrutar la tele, ¿no? Entonces, sí, guindas tu amaqueros o cuelgas tu amaqueros. Entonces, la pones, la amaqueros es como un tejido donde tú duermes, ¿no? Ok. Pero hay muchos estilos. Sí, a mí me encantan y pero sí siento que están carotas. Lo que pasa es que eso se usaba para el descanso, los jornaleros, los campesinos, en la tarde después de comer, pues como ya sabes que en Yucatán se come mucho puerco. Sí. Ay, qué rico. Y la colgaban su ama como para descansar, la siesta, ¿no? Ándale. Y la colgaban de, me imagino que en los árboles. En los árboles. Entonces, en las paredes de las casas se empezaban a poner los amaqueros con las sedes y así pues ya. Fíjate que yo la usaba, cuando era chavita la conocí. Ay, la maca, hola, mucho gusto. Estaba allá en la Ciudad de México y me acuerdo que mi abuelita ya pues conocía el mundo, no viajaba a todos lados y se trajo una maca de aquí de Yucatán. Ya. La llevó y era para nosotros impresionante porque pues la cuelga, ¿no? Y en el patio de nuestra casa. Y lo que hacíamos nosotros los chavitos era un columpio. Para nosotros era columpio. Entonces, está, está, está. Pero tienes que tener cuidado aquí porque si se zafa la vez, se salen todos, dispara. Yo me acuerdo que de techo a techo, o sea, de manera así y tú ya no se vayan así, se rompen las hojas y salen dispara. Así nos pasaba a nosotros hasta que llegué a Yucatán. Llego a Yucatán y de repente me dicen, no hay camas, pero aquí se estilan las hamacas y te tienes que dormir en tu columpio. Y yo, no, no puedo. Sí, era horrible. Güey, yo sufrí como un mes. Sí, yo he visto, yo he visto gente que se vomita, ¿eh? Sí. O sea, he visto gente que se cae, he visto gente que se vomita, he visto gente que duerme en el piso. Por el movimiento. He visto gente que mete un colchón en la hamaca. Ajá. O sea, para dormir, pero columpiado, ya sabes. Sí, sí, sí. He visto cosas muy raras con la hamaca. ¿Y tú no puedes dormir en cama? No. De plano. Hamaca es lo tuyo. Duermo muy poco en cama, pero muy poco. O sea, cuando viajo, es un show. Pobre mi esposa, porque la verdad, la despierto acá a rato porque duermo dos, tres horas nada más. Duermo muy poco porque no, no aguanto. O sea, no, no, no. ¿Y sabes qué me pasa? O sea, cuando duermo fuera de mi casa, soy como los gatos. Empiezo a buscar mi espacio. Gracias por todo. Pruebo acá, pruebo allá, hasta que luego aquí va a ser. Aquí me quedo. Así sea en el piso, ¿eh? Es en ese rincón, así y ahí me duermo. Y aquí soy. Güey, eres único, güey. Es que me cae riqueta bien. Sí he tenido la posibilidad de compartir contigo, pero no de platicarla. Yo te juro que tenía mucha curiosidad. Y además, no sé, me inspiras cosas bien, bien chingonas porque literal, aparte de admirado y querido, yo creo que quiero que te expongas por todos lados. Muchas gracias. Pero, ¿y dónde es el nombre del Zocotruco, nene? Soy muy malo con los nombres. ¿Zocotruco qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué onda? ¿De dónde viene? Fíjate, es otra historia. Es que, ay, yo fui víctima del destino. Yo soy muy malo con los nombres. ¿Qué pasó tú, Legas? ¿Qué pasó tú, Sorimbo? Soy muy malo. Entonces, como no conozco tu nombre, ¿qué pasó, Legas? Aquí se acostuma mucho a decir Legas, o Sorimbo, o Inventa, hay un nombre. Y una de esas, se me viene a la cabeza, ¿qué pasó tú, Socotruco? Entonces, lo empiezo yo a decir. Cuando yo empiezo a crear contenido, que esa es otra gran diferencia, yo cuando empecé a crear contenido, yo lo hice para vivir de mi contenido. Yo no lo hice por el mame o porque la gente me saluda en la calle. Yo lo hice porque yo quería vivir de mi contenido. Desde el día uno, yo vivo de mi contenido desde el día uno. Pero, ¿de dónde lo sacaste? Viste que alguien más ya vivía. Sí, claro, yo venía de ya haber trabajado con creadores de acá del sur. Y decía yo, ah, bueno, ¿se puede vivir de esto? Claro, ¿qué hay cómo? Y yo conformé el canal del Socotruco como lo que es. ¿Se vive bien de la creación? Ay, más o menos. Yo apenas estoy entrando así. Mira, desde que un güey esté gordo es que no es pobre. Tiene por dónde jalar. No conozco un pobre gordo. Ni yo. Conozco puro gordo rico. Es más, conozco que eran pobres, flacos y quedaron ricos gordos. Esa es la ley de la vida, ¿no? Claro, porque te voy a decir una cosa. La riqueza, para mí en lo particular, la riqueza o la felicidad es ese pequeño momento en la vida en el que tienes lo que quieres y no lo que puedes. Lo que tienes, lo que quieres. Fíjate. La felicidad se dice que es ese pequeño instante en la vida en el que tienes, en el que decides lo que quieres y no lo que puedes. Ok. Ojo, te voy a poner un ejemplo. Ándale. Yo quiero una hamburguesa de tres pisos de carne. Ajá. Pero solo puedo pagar la de uno. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. La felicidad es esos tres pisos de carne. Y tú vas por... Por eso tú tienes que luchar por esa felicidad. Por esos tres pisos. Porque son pequeñas cositas. Por ejemplo, para mí comprar zapatos, comprar tenis, es algo de ricos. Ok. O sea, yo tenía los que se podían en ese momento. Ajá. Yo comprar mis primeros tenis, que yo vaya a una tienda, yo literal le dije, quítale los que tienen el maniquí y me los pones. ¿En serio, güey? Te lo juro. Es más, yo tengo la tontería. Mi esposa dice, ay, eres muy... Y yo, bueno. Cuando compro zapatos, me quito los viejos y me pongo los nueve. ¿Sí? Te lo juro por Dios. En el momento, ¿no? Ahí me los quito, me los pongo y me quito los viejos, los pongo en la calle y me los llevo. No, güey. La soy así. Pero porque también la felicidad es eso. O sea, la felicidad es ese pequeño instante en el que tienes lo que quieres y no lo que puedes. Y a lo mejor porque hubo carencias. Claro. ¿No? Tú dices, güey, de ahí. Y eso también tiene que ver con una decisión propia. Porque a veces no hacemos lo que queremos por no hacer un poquito más o por no arriesgar un poco más. Y nos conformamos con lo que podemos y no con lo que queremos. ¿Y hoy tienes lo que quieres? Hoy estás feliz así, cabrón. Estoy feliz. Brutalmente feliz. No, no. Todos los días. De verdad, ahora me agradezco más a la vida, todo lo que he pasado. No tengo día malo. Es muy raro que yo me moleste ya. ¿Que estés molesto, que estés triste o algo así? Ya me maldearon mucho. Mira, tengo una mujer que me ama y que yo amo. Ok. Tengo un perro que no quiere que yo me quite de su lado de vida. Como lo que quiero comer. Disfruto con los que quiero disfrutar. Tomo lo que quiero tomar. Hago lo que quiero hacer. Y vivo de hacer lo que me gusta hacer. ¿En qué punto llegaste a eso? ¿Qué dijiste? A ver. Cuando decidí buscarlo. Cuando decidí dejar todo atrás. Quemar mis naves. No darme esperanza de hacer otra cosa. Y dedicarme a una sola cosa. Enfocarme en hacer una sola cosa. Eso es algo muy importante. Cuando uno va creciendo en la vida, Nacha. Tiene que enfocarse en una sola cosa. Si eso voy a hacer, lo voy a hacer muy bien. ¿Por qué? Porque a veces no logras. Mira, el diablo siempre va a atentar al próspero. Ok. Te voy a poner un ejemplo. Tú estás en la vida bien. Te está yendo bien. Estás pagando tus deuditas. Saliendo adelante. Pones un negocito. Ya vives de tu negocito. Te está yendo bien. Entonces, una de esas viene un cuate y te dice. Oye, vamos a tomar unos tragos. Y tú, órale, va. Pero tú costumbras tomar los tragos en un mismo lugar. No te gusta moverte. No, para que no te vaya a pasar una tonta. Pero ese día, tu cuate te dice. Ma, aquí a la vuelta. O sea, hay un bar de una cerveza nueva que está muy buena. Oye, pero ya tomé. Vamos, está bueno. Ahí están unos cuates. Hay una muchacha allá que te está despegando. Ahí es donde está la tendencia. Entonces, tú te paras y en el transcurso de un lugar a otro chocas y te quitan el coche. Y Dios quiera que no suceda otra tragedia. Ahí empieza tu decadencia. ¿Por qué? Porque ya te tentaron. Claro, porque tú estabas enfocado y te dejaste manipular. Exactamente. Lo mismo con el próspero. Oye, a mí me está yendo bien. Sí, pero si vendieras tacos, tú te va a ir bien. Entonces, tú desenfocas una sola cosa por vender tacos. Entonces, ya empiezas a dividir tu energía. Todos somos energía. Tienes que enfocarte bien en una cosa para dedicarte a hacer otra. ¿Me entiendes? Entonces, yo me enfoqué a una sola cosa. Y cuando empiezo, ahora que veo los resultados de ese enfoque, pues soy totalmente feliz. Y ahora que estás enfocado, que es una línea en la que ya tienes y toda la cosa, ¿crees que vas a permanecer por muchos, muchos años o cuántos años haciendo lo mismo, la creación de contenido? ¿Hasta cuánto llega un creador de contenido? ¿Cuánto tiempo le das a eso? Pues es que eso tampoco me lo pregunto, Nacho. Yo soy feliz. Ok. Voy muy de un puto. No, mira. Una persona como yo, que ha hecho muchas cosas en su vida y que ha pasado por muchas cosas, no le tiene miedo al cambio. Tuve que cambiar desde muy chavito. Tuve que luchar con muchos imponderantes para lograr ser feliz, para lograr tener lo que quiero. Y como dice Poncho de Nigris, cuando lo pierdes, todo pierdes el miedo. Sí. Entonces, más que verme creando contenido muchos años más o muchos años menos, yo me veo siguiendo buscando, o sea, me veo buscando más felicidad. Porque esta vida se debe de vivir tratando de cumplir los sueños. Sí, sí, sí. Sí, ¿me entiendes? Yo estar sentado aquí es un sueño más. Sí, ¿me entiendes? Conocer a Lalo Villar fue un sueño más. Entonces, tienes que conocer a mi esposa fue un sueño más. Casarme fue un sueño más. Entonces, tú tienes que tratar de vivir esta vida cumpliendo tus sueños. Totalmente de acuerdo. Independientemente de lo que hagas o lo que dejes de hacer, hay momentos buenos, hay momentos malos. Ten fe en lo que quieras tener fe. Créetela. Juégatela. Cré en tu talento. Confía en tus decisiones. Y si la cajeteas, afróntalas. Claro. Agacha tu cabeza y pues la neta no es lo que esperé. Pero también tienes que saber que la vida no te mereces nada, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo? No por mucho trabajar, a fuerza te tiene que ir bien. Ok. Tiene que ver con las circunstancias. Sí, hay cosas que están fuera de ti. Es correcto. ¿No? Por ejemplo, hay sueños que tenemos y que tal vez no los cumplimos. Es correcto. Pero no te vas a frustrar. Esa es la idea. Tienes que seguir con otro pinche sueño. Esa es la idea. Esa es la idea. La vida, es que tienes que saber que la vida no te va a dar lo que quieres. Te va a poner donde tienes que estar. ¿Sí me entiendes? Claro, claro. Tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes para tener más. No, ya me vas a hacer llorar a mí, güey. Es que es la verdad. Yo hago llorar a los invitados, güey. No, está buenísimo. Esa es la neta. Es que esa es la verdad. Me gusta mucho. Esa es la verdad. Tienes que aprender a amar la vida. Yo, mira, hace algunos meses me tocó hacer un platillo aquí en el sureste. Se llama Tikin Shik, que es pescado. Ay, qué rico. Que se unta con recado rojo. Este se puede asar, pero este se hornea. Con los propios jugos del pescado y así sale. Y era una cosa deliciosa, realmente. Qué rico. Ay, buenas noches. Igual a mí ahorita. Imagínate que te asientan la lata así y un platito así. Y yo voy a sacar. Y pues yo, a mí me encanta. El pescado de los malditos a mí me encanta. Igual a mí. Y había una señora en la mesa de enfrente viéndome. Y se acercaba el mesero y le decía, ¿Quiere usted algo? ¿Un vaso de agua? Y le decía. Se me quedaba bien. Dije, pues yo creo que quiere que yo le invite. Uy, igual sea mío, me ha dicho. Yo, ah, sí. Señora, gusta. Y me dice, no, no gusto. Ay. Hace 40 minutos estoy sentada acá. Y solo de verte comer ya me llena. ¿Así te dijo? ¿Cómo disfrutas comer? Solo verte tus ojos, tus redes, ya estoy llena. No dejes de hacer lo que haces. Guau, qué chingón. Y solo tomaba agua. Y te veía. Y me veía. Yo hubiera pensado, creo que yo me la estoy antojando. Ajá, yo dije, creo que me está morboseando la doña. Y te empiezas a echar el recado a tu noces. Y fíjate que yo en ese momento dije, ah, no, pues chido el cotorreo, ¿no? Pero me pasa mucho. Gente que nos ve de otras partes del mundo, me dice exactamente lo mismo. Imagínate que a la gente le gusta verte comer. No, pues de ahí es tu nicho. Dices, güey, de ahí te haces. Pero más que nada yo creo que a la gente le gusta verte disfrutar lo que haces. Exacto. Luego, luego se ve cuando alguien nada más lo está haciendo por poser. Sí. Así, ah, este güey ni lo siente. No, no, no. Yo creo que por eso cuando me dicen, oye, ¿y qué viene para el soco? No lo sé. O sea, es que también tienes que evolucionar con lo que estás haciendo. Mira, a mí me pegó en pandemia, por ejemplo, el tema de la cocina. ¿Por qué? Porque además yo no quería el más. Es que yo siempre ha sido lo diferente. ¿Está bien? O sea, no lo diferente. Sí, poniendo mi estilo. No fui el primer ser humano en el mundo que se pudo hacer recetas. No, eso no. Está Chepina Peralta. Sí, claro. Es la primera tiene como mil años. Sí, claro. Pero yo decía, yo consumo, para empezar, ese era un contenido que consumía, de comida, de hacer recetas y así, porque mi mamá era cocinera, yo fui cocinero, trabajé en restaurantes, entonces, me gustaba este rol, me gusta hasta ahora, me gusta, no pondría ahí un restaurante, eso sí, ¿no? No, ¿de pleno? No sé. O sea, no, no, me gusta cocinar para pocos, que yo los pueda atender, que yo, o sea, tengo ese don de servirme, ¿entiendes? Entonces, pues eso me gusta, pero yo consumía eso, yo veía que todos los que hacían videos de comida, estaban mamados y tenían cocinas padrotas, ¿no? O te decían, utiliza el batidor globo de macato, mayor, ni siquiera sé qué es eso. Agarra la cuchara y tiqui, 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 Claro, mi mamá, para hacer, este, en chiles, este, en relleno, capiaba con su tenedor, tata, 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 hija, dice, ¿por qué no hay una cocina así? Más real. Ajá, y dije, estamos en pandemia, la banda no sale de su casa, yo no hablé del COVID, fíjate, solo hubo tres videos en los que mencionó el COVID, en toda la, de hecho, en toda la historia del SOCO. Y yo creo que mejor, porque ya estábamos saturados de COVID, COVID, COVID. Es que eso fue lo que me jaló. Pues sí, ¿eso fue lo que jaló? Sí, fíjate que ahora hay quienes me dicen, es que fuiste el creador, fuiste la influencia de la pandemia, ¿por qué? Porque mucha gente me ve y ya, porque hacíamos cosas diferentes, porque yo, yo lo que quería era que la gente recuerde cómo era su infancia, porque yo fui muy feliz de niño, fui muy aventurero. Por ejemplo, las recetas de comida hasta ahora, cuando voy a cocinar, cuando voy a hacer una receta, siempre me pregunto, ¿con qué me esperaba mi mamá para comer? Ay, no. Sí. Y por eso las recetas del SOCO. Nunca, nunca, es muy raro que yo haga un ribao, un cirrloño. Ajá. Siempre me vas a ver cocinando tortitas de carne, pollo pibil, o sea, lo que tu mamá cocinaba, puchero, sopa, ¿no? Entonces de ahí agarraste el gusto por la comida, por la cocina. Exacto, de llegar a la casa y ver como mi mamá cocinaba muchísimo. Entonces, pues ese era un tema y de ahí empezamos a hacer contenido y fue porque a la gente le gustó porque se conectó con su pasado y es gente que lo sigue haciendo. Entonces, eso también, fíjate, pasaron muchas cosas yo sin darme cuenta. Yo lo hice por una cosa, pero también tienes que saber que el contenido que haces a la gente le ocasiona diferentes sensaciones. Claro, claro. Oye, tú llegabas a tu casa de chavito y el olor, o sea, de la escuela. Te imagino que llegabas y el olor así de que tu mamá acababa de desayunar, de cocinar. Y yo estudiaba a ocho calles de mi casa. Ay, desde allá le llegaba desde allá el olor. No, espérame. Pero tú recuerdas que ir a la escuela de niño, ahorita están rayados. En nuestra época era una mochila y los lunes con todos tus libros. Ya sabes, diez chingados libros, cuatro chingadas libretas, bultazo, sol doce. Porque a mí mi mamá no me iba a buscar a la escuela, hasta crees. No, ni la mía. Te veo en la casa. Camine, camine. Y si no llegas a las doce y media, te espera la chancleta. Aquí se usa la chancleta y ya haces el cinturonazo. En mi época, no, en mi época, muchacha, cuidadito, vaya a ser que esté la visita y hagas tu cabeza. No, cállate. Es plática de grandes, tú no puedes escuchar eso. Sí, claro. Entonces, llegabas de la escuela cansado, ya caminaste ocho cuadras en el sol. Todo el día estuviste en la escuela, mochila. Llegas hambriento. Sí. Y mi mamá sí nos esperaba con comida. Mi mamá nos engordó con comida. Qué rico. O sea, yo no soy de comer papitas y chocolate. Comida, comida. Qué rico. Másate un frijol con puerco, con su arroz, así. Porque mi mamá lo hacía. O sea, lo que yo veo que la gente come en las fiestas, yo lo comí en mi casa todo. Entonces, no era como, wow, la fiesta. No, un brazo de reina. Para el que no sepa, el brazo de reina es un tamal que se hace con chaya, que es una planta endémica de aquí. Se hace con manteca y se hace en vigilia, porque no lleva carne. Se hace con huevo y con la pepita de calabaza. Manteca y llegas y te estás, no, no, no. Un cuchero, no, no, no. Oye, puros guisados acá, ¿no? De la región. Sí, no, mamalones, escabeches y relleno negro. ¿Y tu mamá de dónde habrá agarrado ese? Mi mamá, lo que pasa es que mi mamá tenía una tía que la enseñó a cocinar. Y mi mamá le gustaba. No, mi mamá le gustaba. Mi mamá hasta los últimos días cocinaba. Mi mamá en su casa siempre iba a haber comido. Qué rico. Sí, sí, sí. Entonces tú ya te la sabías. Ella te enseñaba así de, a ver, hijo, vena. O tú la más la veías. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Ah, mi mamá fue a cocinar con mi mamá. ¿Cómo crees? Nos agarrábamos del chongo. De hecho, mi mamá empezó a salir en los videos porque un día yo estaba en su cocina y ya sabe la típica mamá, ¿no? Y dije, no vayas a romper eso. Y le dije a Lalo, grábala para que se le dé vergüenza. Ah, pues no le dio vergüenza. No, sí, grábala. Y se volvió un gran personaje en mi sacra santa madre. Sí, porque si ves tus videos, ya todos exigíamos esos videos de tu mamá. Sí, sí, sí. ¿Cuándo va a salir tu mamá? Que no sé qué. Sí, era un personaje. Pero era muy yo también, era muy yo. Así somos. Y nunca, o sea, era muy difícil cocinar juntos porque yo tenía mi forma, ella tenía su forma, ella muy a la antigua. Pero eso le dio una esencia, no solo de la comida, sino de esta relación madre-hijo, ¿no? Que fue muy envidiada también porque mucha gente, y también mucha gente recordaba a su mamá. Hasta ahora siguen recordando a mi mamá. Y mucha gente me lo agradece ese contenido. Sí, ¿te llevabas con tu mamá como lo veíamos en los videos? Sí, yo me llevaba a tomar. Es que ella era tan natural y ella te regañaba tanto. No, 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 olvídate. Nos agarramos del chongo cada rato. Yo recuerdo de un video que sacaron En donde Ella te dice muchas cosas muy importantes A ti Y creo que eso es lo que tú llevas por siempre Sí, fíjate que Bueno, en cierto punto Extrañas a la persona Pero no, yo hablo con ella Cada rato El abuelo de repente O estoy cocinando algo Y se me sale la comida Le digo, no chingues La tengo muy conmigo Es algo que Es algo que nos regaló Dios a los dos Tanto a ella como a mí Nos llevamos muy bien, siempre Bueno, cuando yo estaba más chavito No Vuelvo a repetir Cuando Empecé a ser yo Y dejé de buscar ser alguien más Todo se fue dando Y mi relación con mi mamá Se convirtió en esta Pues en esta En este En esta amistad En esta Es que yo, mi mamá Mi mamá era mi cómplice Más que mi amiga Era mi cómplice Hacíamos pendejas ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? De todo ¿Sí? De todo Vendíamos Vendíamos tamales Vendíamos polvorones Este Una vez nos fuimos a vender gorditas Para juntar lana en el periódico Por esto Sí, mi mamá siempre fue mi compañera En muchas pendejadas Siempre me consintió en muchas cosas Dentro de lo que podía Y siempre estuvo muy orgullosa Eso es lo que siempre Que siempre Me hace seguir creciendo ¿Me entiendes? ¿No quedó nada Pendiente Pendiente con tu mami? No Digo, porque ¿Cuántos años tienes? Treinta y cinco Voy para treinta y seis Treinta y cinco Treinta y seis años Pero es que Esa es otra cosa No se queden con nada O sea, yo cuando Mi mamá me caía mal Le dices Me caes mal O también es muy importante Decir Oye mamá Lo que acabas de hacer Me dolió O lo que acabas de decir Me duele O lo que acaba de pasar No debió de pasar Tener esa comunicación ¿No? Sí Pero también no tengas miedo ¿No? Porque Al final del día Tus papás van a crecer Tú vas a crecer Pero lo que Daña a este mundo Es lo que no nos decimos Yo con mi mamá Nunca tuve ninguna deuda Emocional Se quedaron con todo eso Es chido Sí ¿Y tú ya sabías Que ella estaba malita? Sí, mi mamá Tenía múltiples enfermedades Sí, mi mamá Estaba muy enferma Y pues una cosa Muy sencilla Se fue complicando Y pues bueno Pasó lo que tenía que pasar Este No 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 puedo dar Como que una explicación Exacta De De qué fue lo que pasó Y tampoco la busco ¿Eh? Yo creo que Los tiempos de Dios Son perfectos Él sabe Él nos tiene marcado Cuando estamos Y cuando no Y pues ella está bien Está tranquila Claro ¿Hablaste con ella un poco antes? Siempre hablé con ella Sí Yo fui el último a hablar con ella ¿Cómo crees? ¿Qué se dijeron? Pues yo le dije que le iba a ir a ver La estaba yo yendo a ver ese día Me acuerdo Y este Lo último que me dijo fue Ya coño déjame descansar ¿Así? Sí Y luego cuando llegué al hospital Yo fui Yo la vi Me la cruzaron Nos vimos Y ya Fadeció Ok Y me tocó reconocer el cuerpo O sea no te puedo decir que sentí como Ah O sea Digo cada quien Siente diferente Pero yo Cuando Me toca Ver como el cuerpo No porque dicen despide ¿Verdad? Sí No sentí tristeza ¿No sentiste nada? No porque Es una caja vacía Entonces no Cuando tú reconoces el cuerpo Hablas con ella O sea Sí O sea como que te despides Y así Platicamos algunas cosas Pero no le dije mayor cosa Solo le dije Descansa Ya llegó tu tiempo Y ya No me No me No me pega O sea No sé si Es que ella nos hizo muy duros También emocionalmente O sea ella nos preparó Con ciertas cosas Para ese momento Entonces ya sabíamos Yo ya sabía que quería Yo sabía Hasta como quería que la maquillen Este Yo estuve en todo el momento Su ropita Y todo 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 Lo más difícil Sí Pero Pero no O sea Aunque es un momento difícil Un momento duro Este Tienes que estar muy Pegado a tu fe En ese momento Porque realmente Bueno yo no puedo hablar por los demás Yo voy a hablar por mí A nadie le gusta un velorio O sea ella quiere que acabe Yo me acuerdo que hasta pagué mi teléfono Y ya Pero Pero también Me da mucho gusto salir a la calle Y que la gente Se acuerde De mi mamá Me dé el pésame Y así Y te des cuenta De cuántas vidas cambiaste Por cómo te vas Y yo creo que eso es lo que nos Da satisfacción a ella Y a mí también Y sobre todo Sí Yo creo que Digo que te Qué bueno que te hiciste fuerte Pero En esa fortaleza Me imagino que debes de tener Tus momentos así de Ah no yo la lloro Necesitarla de que No yo la lloro Es que esa es otra cosa Te vuelvo a repetir Yo si tengo ganas De hablar a mi mamá La lloro O sea Si tengo ganas de hablar con ella Hablo con ella Tengo ganas de Es que ese es el tema No me limito a nada Yo soy como yo quiero ser Claro Entonces Tienes que aprender a vivir Con libertad emocional también Y tienes que tener Fortaleza emocional Porque al final de cuentas A todo les va a pasar A nadie en este mundo Es eterno Claro Y tienes que saber que Todos somos finitos De alguna manera Pero es difícil No porque uno no O sea Tú no esperas que a alguien Que esté tan allegado a ti Le pase Yo creo que quieres que tú Yo si yo primero me quiero ir Te lo juro Siempre digo Yo me quiero ir antes Que mi mamá y mi papá Pero uno no sabe No Pero te voy a decir una cosa Imagínate que duro Que un padre entierra a un hijo Debe ser lo más duro del mundo La ley de la vida Es que los hijos Entierren a los padres Aunque no nos guste Yo creo que me hubiese arrepentido Más que ella me entierra A mí Porque no Es la ley de la vida Como que el círculo Es así de Primero ellos Luego nosotros Luego nuestros hijos Imagínate No quiero saber Que sentiría un padre Que le toca Que sea diferente No Claro que nosotros No queremos Queremos sean eternos Pero realmente Es que También uno vive Con ciertas fantasías Que Bueno Uno no quiere llegar A esos momentos Pero Lo mejor que puedes hacer Es entenderlos Afrontarlos Entenderlos Y ir pa'lante Claro Y en todo También En los fracasos También En todo En todo momento Sí Fíjate yo no había tenido La oportunidad Creo que te lo dije Por Watts Sí Me cuesta mucho trabajo A veces a mí Confrontar ese tipo de cosas Porque a veces No sabes qué decir Y dices Yo creo que no voy a decir Nada más que No digas nada Te acompaño Quiero estar contigo Quieres que esté contigo No quieres Y ya está Es lo mejor Para una persona Que acaba de pasar por eso Sí Fíjate que Este Carlos Fue De muchas personas Que me hablaron Por el tema de mi mamá Creo que la mejor persona Fue Carlos ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Me acuerdo que Carlos Me habló y me dijo Yo sé que esta madre La vas a llevar solo cabrón Porque tú eres así Tú no quieres tener A nadie junto a ti Tú la quieres llevar solo Porque así eres Eres un lobo solitario En esta madre Eres un líder Nati Tú la vas a llevar solo Solo te quiero decir Que aquí estoy Cuando quieras Como quieras Donde quieras Ok Sigue en tu pedo cabrón Que te conoce Fue lo mejor Te dije wow Gracias No te sentiste así Claro Porque a veces hasta te dicen Y uno no sabe ni qué decir Sí luego Creo que te sofocas ¿No? Pues más que Sí porque Porque además A lo que tú Bueno Yo en mi caso Yo no sentía eso Yo agradezco el amor De mucha gente Porque mucha gente Diría Chinga el soco Debe estar Destrozado ¿No? Y no era tan así No estaba yo tan O sea Sí me dolía ¿No? Pero no era tan Destrozado Como para no poder Entonces Por eso también Me di un tiempo De silencio De estar conmigo Con mi esposa Este De tener ese momento De pareja También es muy importante Porque además Es una persona Que tu pareja Amaba también Porque era una familia ¿No? El poder llevar Este proceso Te tienes que dar unos días Y sigues Bueno Yo Seguí adelante ¿Cómo diste a conocer la noticia? Porque eres una persona pública Que quiere Y adoran No de miles Ni cientos Sino muchísimos Hacen millones Por decirlo Que tienes mucho fandom Mucha gente que te quiere Y todos quieren apapacharte Y de alguna manera Pues tú eres público Entonces quieren saber ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no estás subiendo videos? ¿Qué onda con Soco Troco? ¿Cómo diste a conocer la noticia? Pues mira La verdad es que yo Hoy tengo mucho que agradecer A muchos medios Que se dieron La verdad El gesto De mandar mensajes Y decir Oye Soco Ya sabemos No queremos sacar la noticia Hasta que tú nos des Autorización Mucha gente Lo hizo así Y se los agradezco Inmensamente Hubo un medio que Como siempre Falta un cabrón Que se agarró Y subió la nota ¿No? Antes de Que tú lo dijeras Se me hace una tremenda Estupidez La verdad Porque Porque es un dolor ajeno Entonces tú no deberías De hacerlo Pero bueno Sacó la nota Sale la nota Y este Y digo Ya le dije a todos O sea ya Es algo que ya no puedes contener ¿No? Pero yo no voy a hacer video ahorita Yo voy a hacer video Mañana O cuando Yo lo sienta Vuelvo a repetir Nunca voy a hacer lo que los demás Quieren voy a hacer lo que yo sienta Y Pues sacaron la nota Ya muchos hicieron Dijeron cosas muy bonitas De mi mamá Y ya después A los dos días Yo saco un video O sea Me senté Me sinceré Hablé con la gente Lloré con la gente De hecho está el video El video está anclado Ok En tu canal Sí De cómo Que fue lo que dije Fue el mensaje Y ya No volví a tocar el tema Porque Mi mamá sigue siendo Parte de los contenidos Entonces Si la sigues nombrando La sigues recordando Claro Tampoco quería ser Como algo comercial De un tema tan difícil ¿No? Pero No mi mamá Sigue estando con nosotros Fíjate que yo Bueno cuando de repente Veo las revistas ¿No? Las revistas de estos Espectáculos Y que veo que suben los chismes Y yo la neta Decía Ay que buen trabajo Que buena onda Y luego veía que los artistas Así de Güey ¿Por qué? Me están haciendo un daño Es un daño que puede hacer A mí A mi familia A los demás ¿Cómo es posible Que no tengan ese criterio Esa ética De saber Qué pedo Adelantarse Es el típico Cabrón Que está buscando Viralidad De un tema Que pues obviamente Es muy sensible ¿No? Cabrón o cabrones Porque Cabrón o cabrones Claro No sabes quién No sabes quién está detrás De esas páginas ¿No? Pues mira Tampoco Tampoco Este Uno Mira Nacha Mi papá me enseñó Desde muy chavito Que el oro Cuando es oro La mierda Y esa es la verdad De la vida Cuando uno Es bueno Cuando uno hace las cosas bien Cuando uno no Trata de lastimar a nadie De herir a nadie Hace lo que le gusta Hace las cosas Para ser feliz Aunque le quieran Hacer daño No van a poder Sí No hay barrera No hay nada que pueda Al contrario Si tú te enfrentas Y empiezas Entonces pasó eso Mucha gente se dio cuenta Obviamente Y me dijeron No eso Digo mira No tengo nada que hacer Con eso Al final del día No voy a opacar El sentimiento De amor Hacia mi mamá Por un conflicto Tonto Claro Por algo que No se puede controlar ¿No? Es que le vaya bien Si le sirvió Pues le sirvió Si no le sirvió Que no creo Que le haya servido Porque Pues obviamente Se nota Y eso si lo dije En el video Dije tal y tal Y tal Pues si no me pareció Porque también ¿Por qué no lo voy a decir? Pero tú conocías ¿No a la persona? No la conocía No lo conocía O sea yo vi La nota del canal ese Y tampoco me quise poner A averiguarme ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues tú di quién eres Y yo te agarró Tu tita Chiquito Yo se lo salto Por mis amigos Y que su madre Al final de cuentas Ay no es que de coraje Sí La gente se paró Muy duro Sí Yo me enteré Por un amigo Por Dani Sí Sí Ajá Él me lo dijo Y me dijo Mira salió aquí Y yo vi todo el pedo Y dije Hijos de la chingada No mami No puede ser Esto no se hace No sé Pero bueno Cada quien ¿No? Ya allá con Con las personas Y toda la cosa Oye Oye Ahorita mencionaste A tu papá Sí Es una incógnita Para mí Porque tu papá Para mí Es así como Como este La nanny De los De los Muppet Baby Que nunca le vi la cara Es que no lo he visto No sé qué onda Está fíjate De camionero No me digas ¿Caminero de trailer O de camionero de ADO? No de camión De ADO Bueno Ajá Estuve en ADO Mucho tiempo Ahora está en el autocentro Ay qué tal Y viaja a los pueblos Ha ido a Durango A Tijuana A México Ama su chamba Ha de ganar bien Va tranquilo Gana mejor que tú Fíjate que mi papá Es como yo Ama su trabajo Ajá Mi papá Adora manejar Órale Creo que esas son Grandes lecciones O sea Fuera de De lo que uno Quiere lograr hacer Mi familia Me enseñó A hacer lo que uno ama Y siempre apostar A lo que uno Quiere hacer Ok Siempre apuéstale A lo que quieres hacer Y tú nunca te decantaste Por la manejada No, no me gusta manejar Volteo Me gusta que me maneje No me gusta manejar ¿Te estresa? Sí, fíjate Me da sueño Ajá Es muy raro O sea Obviamente todos tienen Este rollo De que no Cuando me quiero desestresar Me voy a manejar A la verdad padre Pero cuánto más Vas a manejar Un ratito Cuatro horas De que Volteo Si está bueno Ahora voy a ir hasta allá No, no Camión me voy No manches No me gusta Ahorita que nos fuimos a Canadá Maneja, maneja Así en la nieve Volteo Que voy a manejar Está Ay, no es nada No, no, no Está peor Está peor Oye, ¿tu papá fue un papá ausente O fue un papá presente? Digo, porque siempre Hablas mucho tu mami Pero tu papi Mi papá fue un hombre Que no me dio cantidad Me dio calidad Ok O sea, mi papá nos dio aventuras Entonces imagínate que tienes 8, 9 años Y son vacaciones de la escuela Y te envuelven en tus sábanas Y amaneces en la carretera En el camión Entonces nuestras vacaciones Era en el camión Viajando en carretera Así Qué chingón Y pasando la increíble aventura No, porque además Nos tocaba cagotearse en el camión O sea, mi papá era A ver Mi papá está manejando Mi mamá está acá Y yo estoy al lado Ven acá Siente acá Entonces había como unos filtros Que eran como bancas Y ahí nos sentaba mi papá Manejando, ¿eh? ¿Cómo estás en la escuela? No, pues bien Y platicaba yo mucho con mi papá Y me dio grande elección Un papá Es un papá que Que nos dejó crecer Nos hizo fuertes Nos hizo duros Nos hizo muy brutalmente honestos Para la vida Pero, este Pues ahora con el paso del tiempo Estamos aprendiendo A tener esta nueva relación Que Pues es que cuando Tú ya estás grande Pues tú te vas Ya no estás tan ahí, ¿no? No Pero fíjate que Dato curioso Todos los días Me manda buenos días, hijo Todos los días Bendito celular Y Whatsapp Todos los días Es lo primero que Cuando despierto Buenos días, hijo Cuando dan las nueve Y no me lo has dicho Ey, ¿qué pasó? ¿Te dormiste? Sí, es que tengo Viaja al rato O sea, ya es Es algo de todos los días Oye, tu papá No es de los que Cuando ya estabas En la edad De conocerte más Y de las ladies De las babies De las muchachoras No es de los papás Esos que te llevaron A tu primer Antro de esos De mujeres con poca ropa Ni nada No No, porque además Nunca fue mi rollo Ah, no me digas No eras así De esos güeyes Que iban Y vamos a cabo Las chelas A ver viejas No manches Yo soy Yo soy borracho bohemio Ay, qué lindo A mí me gusta ir Cotorreo Las chelas Este Si se mete ahí Alguien que toca La guitarra Y soy muy tranquilo O sea, obviamente Sí fui a la disco Hice fiesta Este Pero era muy bruto Para las mujeres No me digas Muy pendejo O sea, no sabías Como que el coqueteo Y te valía gorro Es que siempre He sido muy yo Ajá Entonces, pues eso Obviamente Las asustaba Y así O sea, mi esposa Mi primera novia Y Pero espérate Ay, es que estoy emocionada Con ese tema Porque yo te entrevisté Como por ahí del 2019 Cuando estabas en la pandemia Tú estabas ya creando Tu contenido Que no sé qué Y entramos ahí A cotorrear Y toda la cosa Y en una entrevista Que le hice al Soco Yo le pregunté Qué onda con las babies Así Qué onda con tu novia ¿Tienes novia? No es que te estabas ondeando Porque está guapo el Soco Ajá Ajá Ahí se con qué Ahí se con qué ¿Quieres otro cacahuate? Y ahorita entra Mercy Y me agarra a madras No, pero yo decía No manches El Soco Truco Seguramente Ya ha tenido mil babies Porque Pues alto Así Bien parecido Güerito Y te pregunté Güerito Con tus novias Con tus novias ¿Tienes novia? Me dijiste Nunca he tenido novia Yo ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Me dijiste Tu edad Y yo Güerito No manches Digo Sí había sus conocidas ¿No? Digo Ahí esos llegues De repente Pero Novia Novia O algo formal O una relación No No manches ¿Por qué? Pues Estabas metido en tu rollo ¿No? ¿Cómo dices? Es que soy muy yo Y Pues algo pasaba Que no Se terminaba de amarrar La cosa Tal vez Confusiones En el sentido De qué es lo que yo quería Miedos Frustraciones Temas emocionales Pero cuando Conocí a mi esposa Ya no hubo nada ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conociste? Ay Es una gran historia de amor Ajá Yo la conozco en una entrevista Este Mi cuñado tiene un canal De noticias también De internet Me invitan Yo acababa de subirme al box Acaba de boxear Ok Con Guti Espada Jr Ok Este Cuando cumplimos los 100 mil seguidores Me subí De hecho saqué a Guti Espada Jr Del retiro Para pelear tres rounds Conmigo No mames De boxe Guti que es el ex campeón de boxeo Sí ex campeón mundial Ya estaba retirado Sí Me dijo va gordo Pero tres rounders Mío no te puedes bajar Lo hiciste por la pandemia ¿Por qué hiciste? No porque cada 50 mil seguidores Hacíamos como algo Como un evento Ok La primera vez me quité la barba Y cuando llegué a los 100 mil Me subí a boxear De hecho bajé 20 kilos Para la pelea de boxeo Fue como un reality show Sí De hecho hice una miniserie Que se llama pelea de peso Que está en internet Ajá Ya hablaba acerca de De por qué el gordo baja O sea El gordito que tú digas Es que yo bajo Porque no es cierto El gordito que baja Porque no es cierto Baja porque no le pide su ropa O porque la muchacha Que le gusta no lo ve Pero que te diga Que baja por salud No Si cuando estás como enamorado Claro Cuando ya es crónico Pues claro que baja por salud Claro Pero si no Que tú amanezcas un día Y digas Ya no quiero ser gordo No está cabrón Dejar de hacerlo Porque La neta Tenemos muchos pedos Ahí en la cabeza Es que la gordura Está en la chola Yo hablaba de eso En la serie Y pues bueno Me quería entrevistar Por eso La verdad Me la pasé Súper divertido Y Estábamos en la habitación Estaba hablando Con ahora mi cuñado Y entra Mercy Y me volteo Y le digo A mi mejor amigo Esa mujer Va a ser mi esposa Le dijiste O sea Desde que la viste Así Porque además Está guapísima Mercy Además sale en tus videos Todo el mundo ya la conoce Pero si no La han checado Veanla Yo se la pedí a Dios Güey Está bien bonita Ojito claro Es muy agradable Es la mujer de mis sueños No manches Así se la pedí Pero pero Es que me emociona Llega a la vez Y dice Este es el amor de mi vida Y como la topas Nada pues obviamente Le encanto El soco Cotorreo Tiki tiki Ta 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 Pero nunca quise O sea quise ser yo Siempre quise ser yo Y entonces Pues ahí el cotorreo Ay te presento a la licenciada Abogada que no se queda Mucho gusto abogada Que no se queda Ay mala abogada Y me hicieron Hicimos ahí un programita Bien cotorron Nos quitamos Y este Oye abogada Este Si tengo algún tema legal Ay si A ella también Yo le he gustado Hay su historia Del otro lado también Y es Y ya nos pasamos Las redes Este Las redes No el teléfono No 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 Las redes Porque me acuerdo Que se le dije Ah ya somos Facebook cuates Ay no Malísimo Pero pésimo No mi mujer Tuvo que aguantar Muchas pendejas La verdad Dios la bendiga La verdad Pero te funciona Manu Sí Entonces a los dos días Este Voy a su casa Este Baño en piscina Obviamente ella No estaba sola Estaba con Pasaba algo Ya sabes Y este Piscinita Y la viste Ya cuerpada Ajá Y me acuerdo Que me dijo No pero Aquí Los que se van a bañar A la piscina Sin camiseta Porque ese es un tema Igual es una prueba Para un gordo Es horrible wey Que se quite la playera Un gordo Es un show Y la gorda también Y en las que estamos gordas Es así de Con short Es una prueba De seguridad Esa madre Te lo juro Que te valga madre Es un casting Esa madre Quieres hacer un casting A la gorda se quite su camiseta Además de nosotros Aparte del cuerpazo Y todo El maquillaje wey La picha en piscina Se te cabe el maquillaje Horrible Y agárrate Que te van a conocer Como eres Pues yo agarré Y dije Ya no hay más Es aquí o ya O sea es que no Yo no Yo ya no me vi El resto de mi vida Así mi mujer Wow O sea yo ya no Era ahí Ahí O sea llegas Y ahí Yo no No visiono más después Ok Agarré y pues dije Ya me va a conocer Me quité mi camiseta Y me tiré mi clave Y ahí esa alfombra Que Ajá O que todo peludo Estás no como tu barba Y me acuerdo que Ya que Como que La cervecina Y así Y le dije Mira yo no sé Qué vais a hacer El resto de tu vida Tú te vas a casa Ahí en la piscina Se encontró Comedad A los dos días De conocerla El 25 de agosto Lo conocí Eran las 8 de la noche Te puedo decir Cómo estaba vestida Cómo Cómo A ver Blusa de rayas Blancas con negras Pantano de mezclilla Tijones rojos Sí Y ya estás Tú clavé El clavadón Sí Pero yo no quería Mostrarme el clavadón ¿Por qué no? Pues porque Porque las mujeres Huelen la desesperación Sí La verdad Entonces Uno tiquera Su tiquitiqui Te estás dando Tu taquito también A una mujer le gusta Que se ponga a costo Ajá Así es muy fácil No le gusta No, no está tan No sé ti que pone así Oye Aunque te voy a decir una cosa El hombre con él escogió ¿En serio? Chinga, no me han escogido a mí Pero te voy a decir una cosa ¿Qué pasa? Que a veces ¿Cómo te diré? Hay Como que entras en un Cuando Cuando te atrae a alguien Pero algo Pero algo no te convence Como que todavía hay Pero nosotros nos fuimos de pico Jala Con todo Y le pones pruebas ¿No? Si no te convence Ajá Pero yo no Lo que pasa es que Messi no creía Yo le dije No, pues mira Yo Nunca tenía No Es que Ajá Lo mismo que tú Me decías ¿Pero por qué? O sea Yo pues porque no No lo sentía Porque Este Pues no Me dediqué mucho a trabajar A salir adelante A formar otras cosas Las que me gustaban Yo no les gustaba Entonces Este Pues no Y cuando vi a Messi Dije aquí fue O sea no No hubo para nada Y Este Pues ya los Tres meses Dos meses Ya estábamos viendo juntos Guau Espérate No te adelantes tanto Yo quiero saber más ¿Qué quieres saber? Cuéntame Tú que eres Como yo Un gordo profesional Una gorda profesional ¿A dónde la llevaste a cenar? Así de Ah no olvídate La primera vez que Te vamos a cenar No O tú le hiciste de comer Ay mi mujer era una gordita Reprimida La verdad Ay mi amor A mi mujer le enamoré Con mis gustos Por el alimento Ajá Sí Fíjate Mi mujer este Ya agarró Porque cuando yo Es que Cuando yo la conocí Era muy fitness Mi mujer Era muy fitness Aquí te la Sí Sí Me acuerdo que Era pandemia Te acuerdas que cerraba En la ciudad Entonces Yo iba a su casa Y me decía esto Vas a cenar Me decía ¿Qué vas a cenar? Sopa de espinaca Volte Y le decía yo No Come tarde Come tarde No Y le manda ahí un mensaje A mi mamá Mamá Comra una pizza Te la pago Órale Órale Aquí te espero Ya me voy Van a cerrar la ciudad Y me quitaran de su casa Y luego de las mañanas Ella iba a correr A las 5 de la mañana Una vez Me decía Vamos a correr A las 5 de la mañana Yo no voy a vender periódicos Le digo no Volte ¿Pero fuiste? No fui No, no fui No fui Y ya pues Es que el amor engorda Sí, sí engorda Está cabrosísimo Cuando te das cuenta Ya estás igual Digo Cada quien sus gustos ¿Verdad? Hace poco Hace poco Me decía un cuate Ay gordo Me decía Estoy muy gordo ¿Qué hago para bajar de peso? Que te deje tu mujer La decepción Te hace bajar Hasta 20 kilos Oye Ahora ya vamos Al nutriólogo Y todo Ya agarramos cuerpo Para la boda Pero sí Nos desatamos ¿Cómo le pediste Que sea tu novia? ¿Y en dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé Es que no le pedí Que sea mi novia ¿De plano? No 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 te encases No le pediste Que sea tu novia No Es que no No hubo necesidad Tampoco Se dio así ¿Así? ¿Así? ¿Tu primer besito Con ella ¿Cómo fue? Ay fue muy malo Porque estábamos En una fiesta Ajá Ella me lo dio La verdad ¿Ella te? Sí Hijo de tu país Ella me lo dio Me puse difícil Al principio Ah sí Sí Pero no O sea es que Es que Es que ¿Cómo les diré? Yo 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 sí les puedo decir Que los sueños se cumplen A mi mujer Es mi sueño Es lo que yo sueño ¿Cuánto? Y lo lucho Y lo cuido Y lo protejo Y lo porque Porque el amor A tu mujer Es tu decisión ¿Me entiendes? Es tu amor O sea tú tienes que Tú tienes que poner Por encima De muchas cosas A la mujer Que tú escogiste amar Ok Ya A tu mamá Y a tu papá No los escogiste amar Los amas Los padres Pero tu esposa O tu pareja Es el amor Que tú escogiste Exacto Nadie te obliga Y tienes que cuidarlo Y tienes que protegerlo Y tienes que darle Su lugar A tu amor Muy por encima De tu pasado De tu presente Tu amor Tiene que ser por encima Porque solo una vez Se puede amar Yo no creo que no se puede amar Dos veces Solo se puede amar Una vez Con todo el corazón O sea se puede decir Que ya es el amor De tu vida Sí claro Totalmente Totalmente ¿Cuánto tiempo Estuvieron juntos Hasta que le pediste Matrimonio? Ay Dios mío Es que Tienes muchas historias Ay cuéntamelo Estamos sin confianza Yo a Mercy Es que Ay yo soy muy Conocí a Mercy Como a los Seis meses De conocer a Mercy Estábamos en una plaza Este Muy famosa Aquí en Mérida De Alto Pedro Ray Y este Y este Así muy Y sí Y estábamos pasando Por una joyería Y pues ya saben La broma De novios Ay pues cuando me vayas A pedir matrimonio Así quiero mi anillo Ahí Le dije Pues vamos a que lo escojas Que no es que yo En la broma Pero yo lo que quería Era inducirle A que ella me muestre Que quería Porque un hombre No le pidas un hombre Que te regales Porque no lo sabe Adivina que quiero Maliste madre Soy malísimo Para dar regalos Malísimo A mí me encanta Dar regalos Soy la típico cabrón Que te dice Te doy el dinero Y compra lo que tú quieras Hay codio Que me hagan eso Pero yo lo hago La verdad El caso es que Entrabas a la joyería Y ella se probó Tres anillos Pero lo que ella no supo Que yo apunté Los números Y las medidas De esos tres anillos Lo guardé en mi cartera Y cada semana Iba cada diez días O ya lo vendieron O ya lo vendieron O ya lo vendieron O ya lo vendieron Y pasa el tiempo Por una cosa O por otra Hicimos muchos viajes Hace un año Y no le di el anillo Hasta que en el último viaje Me dijo ¿Sabes que no me des el anillo? Te voy a decir que no Cada que me voy De viaje Me arreglo las uñas Hago la reunión Con las amigas Y les digo Ya en este Va con todo el gordo No me lo pide Claro Ese es el bueno Porque las mujeres Si lo hacen Y este es el bueno Y nada Y llegaba Y nada Había como que lugares Imaginamos En San Miguel de Allende Y ella así como que No tienes nada que decir Si que está bueno El helado Ya sabes De repente Se te cae algo Te incas Y yo le decía ¿Por qué se molesta? ¿Qué le molesta? Pues coño Y en eso Porque además Cuando empezamos a hacer Yo amo Disney Y yo le dije Yo te voy al anillo Compromiso en Disney Yo no tenía ni visa Ni visa Estaba cerrado todo Pandemia Entonces un día Pues voy a solicitar Mi visa Dije Cuestión del destino De la vida Y me la aprueban Me dan cita De volada ¿Qué? Sí, sí, sí Está cañón Porque luego Las citas se darán Después de un año Destino amiga Destino No hay otra cosa Destino Me dan la cita Voy Me la aprueban A los dos días Y me la aprueban Y nos vamos En dos, tres días No, perdón Nos vamos en una semana y media Ah, esto es rapidísimo Y este Y el anillo Ajá Ya llegó el Disney Y el anillo Y empiezo Porque además Este Cuando un hombre Le va a regalar a su mujer Ese hombre tiene que guardar El dinero muy aparte Para que ella no se dé cuenta Que estás guardando un dinero Porque va a preguntar Oye, ¿para qué es? ¿No? Claro Y mi mujer y yo Pues somos Uno mismo Pan y mantequilla Y este Y agarramos Agarré Y junté un dinero Yo ya lo tenía guardado Y fui Compro el anillo Compro el anillo Compramos el anillo Un amigo le hablé Me acuerdo Este Para que me preste Para que me preste Para la complete Me lo prestó Me acuerdo que llegando El viaje se lo devolví Y me dijo No mames Puta no sabía Que era para esa madre Y bueno Entonces cuando voy a comprar El anillo Ya habían vendido Uno de los tres anillos Dios Yo chinga Y era el que ella quería Y en eso sacan un anillo Y me dice Miren ese Llegó hoy Y lo vi Y dije Es merci Este anillo es merci Y lo compré Y me lo llevé A Estados Unidos Estuvimos 15 días La primera vez Si es muy caro Perdón que te interrumpa Es muy caro Un anillo De matrimonio Pues depende Golpen Pero si Si Está como en 15 20 Un poquito O más Más wey Oh ya valió Quien sabe cuando me van a dar A mi el mío Yo quiero que sea de esos de a 5 No pero es que Chinga Es que yo cuando 5 5 es un billete O sea si menos de 50 Te salió Más menos No te lo puedo decir Porque lo vas a ver ella Pero más menos Más menos 60 Es que sabes que pasa Claro Que esas cosas No O sea Soy Soy muy sencillo En mi vida Normal No soy un Esto me conoce No soy un mamalón No 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 Voy a correr un poquito Y te ves wey Te ves así como El aspecto Es de que te ves muy Ay no Ya te pensé que eras fresón No Te lo juro Yo dije este es bien fresón Y tiene un chingo de barro Toda la vida me he visto En chancla Short y camisa Y ya lo que te pensé Oye porque hay frío Trae a mi serio Luca Raps Se va a Canadá Estados Unidos Nueva York No pues porque nos gusta Nos gusta este Nos llevamos muy bien En pareja Y lo hacemos muy bien Y nos gusta Y pues en eso Gasto la neta Y te lo mereces Y se lo merece Claro Trabajamos durísimo Para eso Oye pero Y luego ¿Qué pasó? Entonces este Ya compramos el anillo Y nos vamos Y lo guardo Casi 15 días Lo tuve guardado Y llega el momento De la verdad Porque además Magic Kingdom Fue el último día Primero hicimos Hollywood ¿Cómo estuvo? Sí El último parque Fue Magic Kingdom Y este Ya llega el día Y yo no me doy cuenta Hasta que En la madrugada Me cae el 20 Que ese día Va a dar el anillo De compromiso Y eh Pues llegamos A Dines Cruzamos Y ella me decía ¿Qué te pasa? ¿Estás muy serio? ¿Estás molesto? No Le decía Yo traí el anillo Acá Entonces llegamos Y ella me dijo No es que vamos a ir Al Space Mountain Primero que no sé qué Y yo le digo No vamos a la foto Al castillo Porque yo lo que quería Era ya hacerlo Claro Porque ya los nervios Estaban de punto Y me dijo No que el Space Mountain Que el Space Mountain Bueno vamos ya Me subo al Space Mountain El Space Mountain Es un cohetito así Y es una montaña rusa Entonces se está moveteando Yo estoy agarrado el anillo No me voy a caer Ay que nervioso Una locura Ya salimos Y ya hice mi berrinche Ya 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 la foto Ajá Entonces llegamos Y este Estamos en el castillo Y yo no sé inglés Ok No Y no nada Cero Y le digo Excuse me sir Este Movie movie Ah Oh yes Me dice Yo así abro inglés Yo así Ah sí Y agarro así Y este Y agarra me dice No foto No video foto Picture 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 Pero yo en ese momento Yo ya estaba Yo ya no pensaba Yo ya Y este Y me acuerdo que Yo que hablo mucho ese día No No más no Y ella está posando Para la foto Y la volteo así Hacia mí Y le quedo viendo Y ella se me queda viendo ¿Qué te pasa tú? Oye y ella Mis uñas No O sea no No se lo imaginaba Y le digo Este ¿Qué es? Van a tomar la foto Ya no me salió nada Y le dije Llegó el momento Que tanto estábamos esperando Lo único que se me ocurrió Y me hinco así Y me hinco así Y ella así Y saco así el anillo Y en ese momento Empieza el desfile De los muñequitos Y toda la gente Que estaba Voltea y nos voltea A ver a nosotros Y todos Porque es un escándalo Es un escándalo Están el escándalo Están los muñecos No hubo video Solo hubo foto No hubo video No hubo Ahora te vas a ver ¿Qué pasó? Y le doy el anillo así Y se queda Mercy así Y yo hincado así Estoy gordo Me duele mi rodilla Y la estoy viendo así Y me dice Me voy a tomar una foto Y le digo Ajá Y me paro así Y la abraza Y todos Sí, no No me dijo Si sí o si no Y yo estoy haciendo Me dijo que sí Y me dijo No es cierto Y Mercy estaba así Como zombi así Me decía Tengo un hueco Tengo sed Y ya fuimos A comprar su refresco Como a la hora Reaccionó Mercy Y me volteó a ver Me dice el anillo Sí Oye, pero a todo eso Sí, no Lo vas a pensar Ay Tú para no quedar mal Sí me di Pues claro que sí Gracias Ay, gracias Pero y el video Y el video Ah, no sé Yo ya lo hice No, es que le voy a mostrar Mis hijos ¿Qué vas a hacer? No, no Mercy Se lo pedí a las nueve De la mañana Ahorita hay gente Va a ser que yo vaya A las doce del día A poner mi rodilla Fuimos al baño Me devolvió el anillo Se lo volví a pedir Dos veces Le pedí más Todo para el video Y cuando graban el video Dice una señora atrás Es el mismo de la mañana Que le estaban pidiendo Te lo juro Por Dios Nos cachó Güey Qué buena historia Qué buena historia de amor Y así Todos los que he vivido Con mi mujer Es una película Es que Digo Se ven y se llevan increíble Y ahora que vemos los videos Y ella como te regaña Y te va diciendo Tú dices Ese es un verdadero matrimonio Yo me divierto Hace unos días me dice No sé que estábamos discutiendo Porque además aquí se discute Mucho, es normal Ella es abogada Yo estoy en mis cosas Ella además de ser abogada Me ayuda O sea, ella ¿Cómo se llama? Sí O sea, ella ejerce su carrera Claro Ella es abogada Y además me ayuda Con el tema del soco O sea, ella tiene doble chamba ¿Cómo la traes entonces? Y estábamos siempre buscando Qué hacer Entonces, este Veníamos en el carro Y me decía un amigo Un chavito, ¿no? Que igual tiene pareja Y todo Y se vea muy bien Me decía Oye, qué bonito Te llevas con mes ¿Cómo lo vas? Ay, papi Acá hay madrazos diario Ah, no Aquí hay boxeo Ah, 40 minutos Hay pleito Es así La vida es así Claro Oye, ya se casaron ¿No? O sea, se casaron por el civil El día de cumpleaños de mi mamá Ah, bien especial 11 de noviembre Me casé con el amor de mi vida El día que nació mi primer amor No, no, no Ay, eso es maravilloso Ya te voy a abrazar ahorita Sí Ahorita nos abrazamos Y nos besamos todo Qué bonito Y van a tener boda de iglesia ¿Y eso no crece en la iglesia? Sí, claro Sí, sí, sí Sí Ay, qué chido Tengo a Dios muy conmigo Sí, sí Qué bueno Oye, ¿y tus invitados? Porque esta vez fue muy petit Fue petit Pero así casi Fue petit Jala ¿Cómo cuántos fueron? Como cien Empezamos con cuarenta Terminamos con cincuenta No manches Empezamos rentando el comedor De un club de playa Y rentamos todo el club de playa No manches Lo tuve que rentar un día Dos días tuve que rentarlo Qué buena onda Sí, fue una locura Fue una locura Fue una locura Pero fue una boda Muy emotiva Con mucho amor Con llanto Lloramos Mi suegro dio unas palabras preciosas Este Estuvo la gente que nos ama Qué chingón Les voy a dar una recomendación Se van a casar Cuando se casen Y hagan la lista de invitados Consideren algo muy importante ¿Qué? Inviten a su boda A la gente Que ha formado Parte de esa historia De amor Y que esté contenta Con esa relación Que apoye a ese matrimonio Es que comúnmente invitamos Si invitas gente Para que te vaya a juzgar Para que te vaya a criticar No se va a morir la tía chonita Criticona Por no ir Claro Invita a la gente Que va a ser feliz contigo Ese día Claro Es que luego invitan a la La historia de mi boda Fue la gente Que estaba feliz Y te puedo decir Que todos lloraron Todos rieron Todos bailamos La pasamos maravilloso Porque todas las personas Que estaban en ese lugar Querían desde el primer día Y fueron parte de esa historia Desde el día cero Así No me importa que sean 10 O que sean 100 Pero que la gente Que está ahí De una manera grande O pequeña Aporten algo A tu relación Un buen consejo Una buena amistad Una buena plática Claro Que no separen la relación Que no Que sea gente buena Que aporte a tu relación Es que tengo que luego invitar O invitan Yo he visto Conocidos que invitan a gente Para quedar bien Invítate al jefe Porque igual el jefe Vas a tener otro jefe A lo mejor después Te vale más el jefe Es que ¿Qué iba a decir? Que te valga más De lo que diga Yo invité a la gente Que son felices Con nuestra relación Claro Y así fue O sea Y pasó lo que yo quería Que haya esa magia Una magia Impresionante Y lo transmitiste Porque yo de ahí lo vi Porque no pude ir Si me invitó Si me invitó Y yo feliz Es cumpleaños de tu papá Ese día Era cumpleaños de mi papá Entonces no pude ir Porque ya estaba todo el asunto Yo estaba organizando Sí me acuerdo Pero este Me encantó Porque lo vi Lo pude ver por la transmisión Y dije claro La vi la otra La cambié de mes Por favor Te lo suplico Te paso la fecha Por favor Ya estoy más que lista Pero me encantó Porque no solo yo Lo disfrutamos Sino todos tus fans Una señora Me la topo Tres días antes De mi boda Y me dice Ay Soco ¿Cuándo va a ser la boda? Ya en tres días Ay Ya dije En la casa Nadie va a trabajar ese día Esa boda está más esperada Que la de Mijales y Lucero ¿Cómo va a ser madre? Le digo No, no, no Estás loco muchacho Yo ya seguí esa historia de amor Siempre veo que te regañan Claro que sí Es que eres un influencer ¿Tú te consideras influencer? No 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 creo Es que Vuelvo a repetir El tema El tema de las etiquetas A veces me dicen creador A veces me dicen influencer Está bien Soy creador Creo contenido Espero influir de manera positiva a la gente ¿No? Espero que sea así Pues no sé Creo que sí Me consideran influencer Te consideran Pero tú dices Yo soy un ser humano Yo soy soco troco Eso chingado Me encanta Poner la etiqueta que quieras Exacto Oye Conoces mucha gente chida Ya Digo Es lo bueno de hacer creación de contenido Que vas haciendo colaboraciones con varios Una de las colaboraciones que más me gustaron Fue la que tienes con Lalo Villar Cállate los ojos Saliste hasta en una serie La de Vicks No manches ¿Cómo se llama esa serie? Se llama Comer, jugar, amar Ajá Cada pasión tiene su sabor Cada pasión tiene su sabor Fíjate que Yo tengo una historia con Lalo Un día Estando en Mérida Se me antoja irme Y dije Voy a ir a México A conocer a Lalo Villar Así ¿Así? Entonces tú ya lo admirabas Sí, claro Sí, claro Qué chido Y me lanzo a México Porque tengo un gran amigo Gran, gran amigo mío Le mando un gran abrazo Javier Villalbazo Javier Villalbazo Claro Gran amigo mío Pero así Otro crack Lo quiero muchísimo Lo quiero muchísimo Entonces Él me dice Él se lleva Pues obviamente es del grupo ¿No? Ahí en México Todos están bien unidos Se conocen Está chido Y este Entonces Llego a México Y le digo Oye Javi Quiero conocer a Lalo Pues mira Yo lo conozco Pero él siempre está trabajando Entonces O está viajando O está haciendo cosas Vamos a tratar de Contactarlo Tratamos de contactarlo No podía Estaba en un lugar Estaba en otro Estaba en sus cosas ¿No? Y no se dio No se daba No se daba Pasa un día Pasan dos días Pasan tres días Nada No se da Y me toca ir al Waco Que el Waco Es donde la banda Prueba su Es un micrófono abierto Donde los Estandoperos de moda Bueno Todos los estandoperos Ahí vas a ver Ahí es el coliseo O sea Ahí vas a probar Tus chistes Ahí vas a ver Un Ricardo Farrell Vas a ver Un Fran Evia Vas a ver A todos Que no son del norte Todos los del centro Del país Para abajo Y algunos otros Que vienen del norte También se fletan Pero es como que Donde vas a ver A Daniel Sosa Vas a ver Los grandes Pero ahí Como empezaron Desde muy Abajo ahí Ahí van a ser Sus micrófonos abiertos Ok A mí me encanta Javi me dice Vente al Waco Vamos a dar una vuelta Órale Entonces Fran Evia Yo ya lo conocí Aquí en Mérida Y me tocó Hacer unas cosas con él Y me llevo bien con él Buen cuate también Llego Llego al Waco Y en el Waco Conozco a Alex Fernández Dijo ¿Qué pasó? Soco Que no sé ¿Qué onda? Otro estandoperos Chido Chidísimo Y este Me dijo Oye Qué chido tu contenido Lo veo Que no sé Güete reconocido Allá Sí 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 Estoy bien chido Eso la neta Muy muy chido Y este Pues bueno Pasa Fuimos al Waco Chido Con todo el cotorreo Con toda la banda Al día siguiente Pues todos le hablaban A Lalo Yo creo Decían Oye ¿Sabes qué? Hay un Porque ya todos les decía Yo quiero conocer a Lalo Yo quiero conocer a Lalo Yo vine a conocer a Lalo Y pues me imagino que varios Le dijeron Oye ¿Sabes qué? Hay un güey aquí Que vino desde Mérida A conocerte ¿No? Y en ese momento Le habla Ya me estaba Yo me iba a ir Al día siguiente A la mañana Y voy rápido Y Estaba yo con Javi En su casa Con Javi Con Quique Vásquez Ok Este Dios vivía en el mismo departamento El que salió en Netflix Ahorita con Ah sí 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 Igual es Gran cuate Sí 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 He hecho contenidos Con ellos igual Están cabrones ahorita Qué buena serie Oh grandes amigos Yo los quiero muchísimo La verdad que me ha ayudado muchísimo Tremendos maestros Neta Y ya los ves como amigos Ahora ¿No? Por todo lo que convives Con ellos y todo chingón Y se aprende Ay wow Sí no 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 Yo la verdad Tengo una bonita amistad Con todos ellos Los aprecio muchísimo Entonces Este Le habla Lalo A Javi Le dice Oye Ese tal Socotroco Qué onda Le dice Javi Pues está acá Pues estoy aquí En los tacos Dile si quieren Pues dale Flétate Órale Y me dice Javi Vamos te llevo Y ya me subí al carro Y igual nos fuimos Y ahí conozco a Lalo Wow En los tacos En los tacos Estaba grabando Solo taqueando No estábamos taqueando Y es porque es un lugar Donde hacen unos retos De tacos y así Y ahí le he hecho un video Muy viral Ahí Y ya Nos fuimos a platicar Comimos unos tacos Y ahí empezó La El ser conocidos No éramos como amigos Ok Creo yo Habían coincidido Ajá O sea como que se había dado Y platicamos Ta 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 Pasa el tiempo Este De repente nos mandábamos Mensajes Oye tal cosa O él me decía Oye haz esto en tu video O haz lo otro Y empezamos a forjar Una pequeña amistad ¿No? Cuando él viene a grabar A Mérida Me manda saludos Oye Soco Donde andas Que no sé Y no se daba Que grabemos Un día Me empiezan a mandar Mensajes de Televisa De Televisa Network Órale Y yo Spam Me ha pasado Spam Spam Y me dice Este Hola mira Soy director Este De tal proyecto Te hablamos de Univision Televisa Network Para un proyecto De Mix Plus Spam Lo bueno es que nos decían Y queremos ponerle A tu página Dos mil pesos No Así que hace los chiquillos Me mandó El screen Velo Soy real El screenshot Esta es mi página Soy este Y así Y yo ¿Puedo mañana a las cinco? Le dije Háblame Y le di un número Háblame Y a las cinco Suena mi teléfono Bueno Por fin me logro Comunicar contigo Era el director Del proyecto Me dice Oye pues mira Estamos haciendo un proyecto Que vamos a ir a varias ciudades Vamos a hablar acerca De la comida Cómo se junta Con el deporte Y el lugar O sea cómo se divierte Uno en el lugar Por eso se llama Comer, jugar, amar Gente que ama su ciudad Gente que ama su lugar Y cómo se relaciona Con el juego Y cómo se relaciona La comida Con el juego Más famoso Y Lalo Villar Es el que va a liderar Parte del proyecto Lidera todo el proyecto Él es el conductor Él es el que va a dirigir Este rollo Y nos pidió Exclusivamente A Socotro Neta Y me dice Sí Mira Pues mira Ya tenemos los lugares Me acuerdo Ya tenemos los lugares Vamos a ir a Me dijo Tres lugares No lo voy a decir Porque la neta No lo voy a decir Ay por qué No, no, no No puedo hablar mal No, por qué Háselo y mágina Ok Y me dijeron Hicimos Ya platicamos Con tal lugar Tal lugar Y tal lugar Son lugares Más yucatecos Que hay Le dije Mira Esos tres lugares Tienen de yucateco Los que yo tengo De fitness Y pesos Doscientos Es más Lo que dicen Que lo que es ¿No? Si van a grabar Conmigo Van a hacer Van a socotroquear Lo van a hacer Como yo Y juntan Al equipo creativo Y ponen El teléfono Ahora sí Soco ¿Qué vamos a hacer? Le dije Miren Vamos a ir a comer A Lucas de Galvez Ay Dios mío Qué rico Tortería El amanecer Lucas de Galvez Es un mercadito Muy famoso Es el mercado De Mérida Sí Hay de todo ahí Mercado Lucas de Galvez Sorbetería El Colombo Qué ricos Las champolitas Cantina En el cardenal Para comer botana Ahí no he ido Pero dicen que está buenísimo Cochinita con la tía Son lugares muy 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 de acá Llévame Llévame Y me dicen Soco acabas de cambiar Todo el chingo ¿Sabes qué? Mejor llegamos Y hacemos una junta Y ya tú nos dices Ya nos cambiaste todo El soco siendo el soco Cambiamos todo Ya llegamos Hicimos la junta creativa Y me acuerdo Que estaba Lalo ahí Y antes que todo Le dije Lalo gracias Nunca me imaginé Que no Pues cómo voy a venir A tu casa Y esta es tu casa O sea Mérida es tu casa Aquí la gente te quiere O sea te vemos De todas partes Tienes fans De todos lados Pero Pues aquí estás en tu casa O sea Y es La cabrón venir Y no estar contigo En tu casa Obvio Tú sabes Tú mueves Yo sé que tu contenido Es muy bueno Y lo que queremos Es llegar A mostrar Mérida Como es el yucateco Y me acuerdo De algo muy particular Que me dijo Lalo Yucatán es un país Dentro de un país Me lleva Qué chido Y tú eres un digno Representante de Yucatán Pero tienes que Tienes que conocer El mundo No Haz el contenido Como lo haces Sigue siendo tú Pero más gente Tiene que conocer El talento En cómo puedes Conectarte con la gente Ahí nos dimos Unos consejos Nos dimos un abrazo Le dije muchas gracias Y me los llevo De gira Al día siguiente Yo creo que les encantó Como fuiste tan frontal De los rodeles Dije vámonos Y nos metí al corazón Del mercado de acá La banda Grabando Tuvimos que parar El mercado Fue una locura Fue una locura Pude tener que grabar O sea Eran fotos 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 Me acuerdo Que nos fuimos Al mercado Comimos Fuimos a la cantina Y en la noche Vamos al partido De béisbol Llegamos al partido De béisbol Y tuvimos que parar A la gente Decir Señores Denos 10 minutos Esta me tomo fotos Con todos Fue la primera vez Que tuve que decir A la gente No me puedo tomar Una foto con ustedes Ahorita Denme 10 minutos Porque ni siquiera He podido grabar El intro Y ya después Me tomo fotos Con toda la banda Y era por ti Literal Y era con nosotros Claro Por ellos también Pero Si estaba Alex Marín y Cal Igual es un gran amigo Mío Gran gran amigo De hecho Tuvimos un podcast Si Si lo vi Buenísimo No es un gran maestro Alex Marín y Cal Pues es un gran estando Pero el wey No está Tiene una gran historia Alex La neta Está muy bueno Listo para invitarlo Ay Alex y Lea Grandes amigos Los quiero mucho también Que chido El caso es que Pues hicimos Fuimos al béisbol Grabamos la serie Y este Salió muy bien Me acuerdo que me dijo Oye Me dijo Oye Este Bueno ya grabamos Lo que teníamos que grabar Ajá Pero necesito que grabes conmigo Para la Ruta de la Garnacha Ay wey También Sueño cumplido Fue Brutal O sea Verme en un capítulo De la Ruta de la Garnacha Fue De verdad Un sueño Claro Brutal Así valió la pena Todo lo que hemos hecho Y salimos Con el tío En la torta de castacán Con queso Que ahorita El tío ya se tuvo Que expandirse De tan bien Que le ha ido El tío Un gran abrazo Con eso le fue mejor A tía Berenice No 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 Nos quieren muchísimo Ellos cocinaron Para la boda De hecho Ay mira Y la cochinita La hizo el tío Órale Que rico Que rico No 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 Les fue muy bien Hicimos la Ruta de la Garnacha Hicimos Bigs Plus Ya salió Está buenísima la serie De verdad Está muy buena Espero poder hacer Más cosas con ellos Por supuesto Ahí este Pues de hacer de todo Un poco O sea Seguir mostrando el gusto Por la comida En general Totalmente Yo hoy por hoy Soy un amante De Yucatán Siempre voy a representar A mi lugar de origen Porque soy así Pero también hay que explorar Cosas nuevas Hay que hacer cosas nuevas Hay que Hay que Seguir sintiéndose Orgulloso De la gastronomía mexicana Exacto ¿No? Esa A ti te caracteriza La Yucateca La de la región La del sureste Pero toda la comida Es riquísima De hecho yo te pregunté La otra ¿Voy a la Ciudad de México? ¿Yo de la Ciudad de México? Ah sí Yo estoy de allá Oriunda Le digo ¿Pero qué onda? Voy a ir por unos tacos Y me recomendaste tres lugares Califa te dije ¿No? Califa Está buenísimo Los esquites De tuétano Uy Esos no los provejo Ah buenísimo Qué rico Ahí por el metro Shola Está buenísimo Buenísimo Está la torta de chilaquil Ah riquísima igual Con la güera Allá en Polanco Polanquito Esquina Pero hay una que se llama La Bomba Que es con cochinita Ay Y si hacen la cochinita real Porque yo he ido a comer allá Pizza de cochinita Y ha sido así de horrible Es que sabes que pasa Que a veces Está muy buena esa de la bomba Pero A veces la cochinita En ciertos lugares Por obvias razones Está medio dulzona Claro El recado que le echan Es diferente Sí O sea por más que quieran igualar O sea ellos mismos se dicen O sea hay cosas que no Y además he aprendido ahorita Con los viajes por ejemplo Que los tiempos de cocción Pues no No Tiene que estar así No cocinar en Canadá Es un reto Híjole Hacer cochinita en Canadá Es un reto bárbaro Me imagino Bárbaro Bárbaro Porque además Ahí las casas no tienen gas Todo es eléctrico Imagínate hornear algo En un horno eléctrico No 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 Es una locura Es una locura No manches Ay sabes que me acuerdo también Que una vez te vi en unos comerciales Con Andrea Legarreta Ah yo dije Este nos está representando Los del sureste Sí 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 Qué onda Cómo fue esa experiencia Ay fue muy padre Hemos hecho con Carlitos Espejel Que ya lo conocía yo Ay lo amo Con Facundo igual Y con Andrea Legarreta Me acuerdo que con ella Fue un comercial Para un súper No Nunca había grabado de esa manera Que te pongan como un guión Y tengas que hacer como No un casting Pero así como que Mándame tu cara frontal Y hazme un video así Yo no Pues no O sea no hiciste casting Si te agarraron así de esto Ajá pero tienes que cumplir Con ciertas cosas ¿No? Que Por ejemplo Que tu ropa de tal color O que Este Mandes como que tus frases Hay todo un proceso De Postproducción Postproducción Sí Preproducción Y luego la Ándale Había la preproducción Y bueno El caso es que Llego Yo no sabía Quién era el talento Yo lo supe ese día En la noche Ok Sí Entonces llego Y veo La foto De Andrea Y yo Guay Era ella Y me acuerdo Que Si está yo nervioso Obviamente Pero Fue una Muy bella persona ¿De verdad Te trató bien? Súper bien Me acuerdo que Estaba yo paradito Así Haciendo Pues obviamente Cuando Pues una persona De trayectoria Y así Pues solamente impone Estaba así Como Estaba parada Así Así Como Viendo Así Ay señor Y este Y ahí haciéndome Al loco Con lo que estaban Haciendo los demás Y ella Llegó Y me dijo Hola vamos a grabar Que no sé qué Me dijo Que bonita luz Tienes Que gran energía Tienes Me dio un abrazo Me dijo Vamos a cambiar Trabajamos Hicimos lo que Teníamos que hacer Y pues con la pena Me quité Obviamente Fui al catering A echar el taquín Obviamente ¿Si te trataron chido? Si Te ponen tu catering Porque además Duras casi toda la noche Un comercial así Dura Entramos Ponto a las nueve De la noche Salimos a las seis De la mañana Si si está Si está Dura la jornada Si está Si está El caso es que Este En una de esas Empiezan a decir Paran la grabación Y el soco Y el soco Y el soco Comió mi cuernito Y me dijo Este ¿Dónde está El soco? Ya estoy acá Es que Andrea Le quiero una foto Andrea Andrea te está buscando Y ya me acerqué Y me dijo ella ¿Me puedo tomar una foto Contigo? ¿Qué? Ajá Así ¿Cómo? ¿Qué? Pero luego ¿Me puedo tomar una foto Yo contigo? Le dije Sí, claro Y ya Me tomé mi foto Y este Y ya Y ya Nos llevamos por Instagram ¿Qué chingón? Sí Me comentó Para la boda Me comentó Invítale a la otra boda Eso voy a hacer Dale Oye, pero te pagaron chingón Más o menos ¿Sí? De repente No, como esperaba Pero sí Ah, ok Yo siempre he pensado Que ahorita De hecho me ha sucedido Con unos eventos Yo digo Güey, le quieren pagar Un chingo de dinero Que lo merecen Porque son grandes Y se respetan Sus trayectorias Y todo Pero a uno Lo quieren ver Como güey Te quieren pagar Tres pesos Y no No está bien Es una realidad Que tenía que decir Y se re Que te dijo Y da coraje Porque dices También tengo esa trayectoria No, claro Es diferente O sea No, o sea Al final del día Pues Es que mira En el tema local A veces El local Por ser local Te da más números Si quieres ver El tema de redes sociales Sí, sí, sí El local te da más números Que el gran personaje nacional ¿Por qué? Porque está más en contacto Con la gente Con la que tú quieres llegar Como marca, ¿no? Ajá Entonces pues sí No se vale que Pues al chiquitín O al de aquí No al chiquitín Pero al de aquí Pues sí Le de esos sarandim Y al otro le paguen Güey Y les dan luego que Diez millones de pesos Ajá Y tú dices ¿Cuánto vas a pagar? Y tú cobras Un doce mil pesos Y luego te pagan En monedera electrónica Ya sabes No mames Y tu tarjeta Como tiene de raya Ya sabes Aquí te pago Y lo vas a gastar Y además te regatean Te regatean Y tú así No me regates Porque es el trabajo que vale Y digo Si quieres algo menor Te vas a ir con alguien Que te va a hacer un trabajo No como el mío Pero ahí está Pero qué coraje me da eso Y está duro No, no, no Está duro Porque luego al final del día Es como que La burocracia Tiene que ver ahí O sea Y si Yo siempre he dicho No me gusta juguetear mucho La comida Pero que no Que tienes que ver esto con este Que la factura con el otro Que tienes que darte de alta En tal lado Y eso No complica las cosas Sí, lo complica Y tú la neta Sí te sientes Así la huella Ya me mi sobre Saliendo Me paga Y luego te dicen No, que a tres meses María Santísima Entonces, ¿qué onda? Y buscando otras campañas Otras cosas que valgan la pena Claro Pues es que uno vive de eso también Totalmente O sea, es que el que piensa No, o sea, ese es el negocio Ese es un negocio Ese es una empresa Tú me habías dicho Que sí se puede vivir de esto, ¿no? Sí, claro Pero porque es una empresa O sea, tienes que estar De la hacienda Tienes que facturar O sea, para poder llegar A buenos números Tienes que hacer las cosas Sí te exigen números Así que llegues con el Pues no tanto números Pero hoy por hoy Yo creo que Lo que siempre va a ganar Es el impacto que tengas El famoso engagement ¿No? Que es una gran realidad Ya no es un tema De cuántos seguidores tienes Porque puedes ver páginas Que tienen muchísimos seguidores Pero no tienen interacciones O no tienen comentarios O no tienen likes Tú lo que tienes que buscar Es que tenga engagement Ok Si, por ejemplo El Zoco sube algo Y tiene Doscientas mil reproducciones Trescientas mil reproducciones Cuatro mil likes Puta Doscientos comentarios Trescientos, quinientos comentarios Es lógico Claro Porque lo que tú buscas Es ese tráfico Pero si tú subes Tengo un millón de seguidores Y subes Tienes dos comentarios Nadie les cree Entonces Lo que pasaba mucho Que las marcas Iban por ese número de seguidores Y no tanto por el engagement Pero hay gente Que sí se preocupa Por ese contenido Y que O sea, no es un tema Hoy por hoy Yo creo que ya no es un tema De números O sea, no es un tema De seguidores Ok Porque por ejemplo Yo tengo cierto número De seguidores Pero Tengo un alcance Mucho mayor ¿Qué quiere decir con eso? Que mi engagement Está bien La gente interactúa contigo Exactamente Que me manda Porque además Yo soy muy dueño De mis redes Yo contesto comentarios Yo contesto mensajes Por eso a veces Tardo en contestar Porque sí Yo lo hago O sea, yo tengo mucho timing De la gente Y el mejor termómetro Para un creador de contenido Por ejemplo En su ciudad Que yo hablo de Mérida Ok O que hablo de Yucatán En general Ahora Y hemos hablado de Campeche Hemos hablado de Quintana Roo Del sureste Salta a la calle Así de fácil Y que la gente te reconozca Claro Claro Ahí realmente ves Me gustaría agarrar al dueño De un negocio Y decirle Te voy a cobrar Un millón de pesos Y te lo voy a demostrar Porque los agarrar de la mano Y los saco Diez minutos a la calle Daría bueno eso Sería un gran reto Y para ellos Sería algo bueno Porque no lo ven Claro, porque Es que esa es la realidad Al final del día Es que no lo ve la gente En la neta Oye, tú tienes un precio Socotroco tiene un precio Hace 50 Hasta dónde llega tu ética O sea, has hecho cosas Que no te gusten Y por algo que te den Tú dices Bueno No, porque todos los socotroqueos No me gustan los chingos ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, no O sea, yo todos socotroqueo O sea, la condición Es que todo va a ser Como yo quiera Ah, ok Porque yo no te fui a buscar Estás tú Claro Es que al final Mira, cuando yo empecé En este negocio Ajá Algo que sí tuve muy claro Jamás voy a vender mi negocio O sea, jamás voy a ofrecer Los servicios del software En la vida Que me quiera va a venir Yo no Y te juro Que en cuatro años Jamás he levantado el teléfono Y eso te hace como que Más de más Pues es que Calidad ¿Qué pasa? Que el que se arriesgue a probar Hacer contenido conmigo Pues le gusta y repite Sencillo Y no hay que complicarse Por eso no me meto en polémicas En pleitos ¿Para qué? Haz tu negocio Cállate Es como el que El que me pone un comentario Estás muy gordo Bloqueo Hasta lo reporto Un insulto A mí sí me ha caído duro Pero pues ya también me vale Bloquealos Yo ya digo Me río Ah sí está bueno Había tantas cosas Que ve Qué juez Exacto Es que no puedo Verte No me veas Para un chingo Y canales Bloqueo Tú así manejas el hate Entonces A la madre Son como 10 Ya los conozco Bloqueo Crean una nueva cuenta Y tú Ah güey Es el mismo Hasta contesta igual Bloqueo Nunca te han enfrentado Así de Oye me cae regol Nunca Tantas cosas Que ver Para que veas Por qué Por qué Por qué malgastas tu vida Viendo un chingado gordo Comer Si no lo quieres Quítalo Dale swipe Jala Jala Es que hay tanto contenido Y para todos Que para qué te clavas ¿Qué quieres ver un mamado Comiendo? Velo Hay videos de mamados Comiendo como gordos Exactamente Velo Jala Los asiáticos ¿No? Los chingados que salen Yo no sé ¿Cómo le hacen esos güeyes? ¿De dónde les cabe? Piñalín Piñalín Está grueso Como joder La simifibra Yo no podía comer Las cantidades Es que tú comes por gusto Somos gordos por gusto No somos gordos porque Yo picoteado El picoteo Jajaja Ay no manches Oye ¿Cómo te fue con lo del accidente? ¿Tuviste un accidente? ¿Cómo te fue ahí? Me desbarataba mi camioneta ¿Qué pido con eso? Pues un cristiano Se voló del alto Y me vio En la parte Fíjate cómo estuvo ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Mi perrita estaba enfermita De una patita Y le iba a llevar al veterinario Este Salimos de la casa De su casa Gracias Di la vuelta A la izquierda Así Y como a tres calles Yo lo vi todo en cámara La verdad Voy en el carro Y en eso Con mi reojo Veo que ese güey Ya no paró O sea Ese güey ya Se lo voló Y ya estaba encima O sea Yo ya no Lo único que logré hacer Por obra de Dios Fue pisé el acelerador Y cuando hago así Eso fue que Ese pequeño impulso Que hizo así Fue lo que hizo Que no me pegue A mí Ajá De tu lado Le pegó a la parte de atrás Cuando le pega a la parte de atrás Me voltea la camioneta Pero cuando la camioneta está girando Yo hago así Veo que en la esquina Hay unos niños jugando en el Porsche Yo me voy a voltear con los niños Entonces piso el freno Y me amarro en el volante Para no voltearme Trato de que no No se haga así el carro Porque lo que te quiebra los huesos Es ese zarandeo De que estás tenso Sí Y en eso veo que Mi esposa hace así Y se dobla Fue con ella Se le hace el hombro Y hace así Porque ella lo que quiso Fue agarrarse Pero ya no había con qué Entonces cuando hace así Gracias a Dios Que la camioneta que teníamos Que he hecho por eso Compré otra igual Tiene una seguridad Está hecha Para que tú no te zarandees O sea Tú cuando chocas Te mueve así Entonces Se baja Mercy rápidamente Yo la agarro Me acuerdo que cuando hago así Piensas a ver como humo Porque la bolsa de aire Estalla en mi oído Entonces cuando estalla La bolsa de aire Yo me quedo así Le digo Pero yo no me quería mover Porque qué pasa Yo tengo la loca idea De que en un accidente Si te mueves Y tienes perforado algo Va a empezar La sangre Yo estoy así agarrado Te juro Nacha Te lo juro Estaba yo así Agarro a mi mujer Estás bien Estás completa Y me dice ella Llama al 911 Y se baja ella Y le dice al chavo Empieza a hablar con el chavo Y en eso estoy No me quiero mover Ya sabes Estoy apretando los números Para el 911 Y empiezan a entrar manos Virdi Soco Un agua Una coca No te muevas Bájenlo La gente nos rodeó La camioneta Le digo No dejen que se escape Ese güey fue el que nos llegó Y lo rodean al chavo No fue una locura En eso llega el paramédico Me dice ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo de nadie Le dije Sácame de acá No te perforó nada No lo sé Le dije Y ya cortaron la puerta Y me sacaron Ajá Entonces cuando me sacan Ya yo veo a Mercy Mercy tenía lastimado el hombro Y me acuerdo que Mercy Está peleando con el seguro Y le están vendando No Y estaba Hablamos de oro del seguro Llegó la aseguradora Fue un dismal O sea Yo no entiendo Hice un video de eso Porque los ajustadores Están más del lado Del que te da el accidente Que tuyo O sea Fue una muy mala experiencia La verdad Y para no pagar O sea Lo que pasa es que se llevan Los ajustadores Entonces ¿Qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Y mientras tú quedas aplastado O sea Al final cuáles de ellos Quieren hacer acuerdos ¿Y tú qué? Sí, sí, sí Bueno con decirte Que el ajustador me dijo Y ese Y ese Ese Este Golpe del rin Este Es ¿Cómo le dicen? Ay Es prescrito ¿Y cómo va a ser Antes? ¿No te has visto Que hay media banqueta Allá adentro? ¿Cómo vas a decir Que no? ¿Qué onda con él? ¿No estás conmigo? ¿A quién vas a defender? O sea No, no Es un show Esto Un rollo el tema Luego la burocracia Fue pérdida total Luego es el tema De que Tú pierdes dinero Pierdes tiempo Pierdes coche Pierdes tiempo Pierdes Por una Por un cristiano Que se volvió Al final cuáles Él Le fue bien No le pasó nada Gracias Dios Se fue a su casa A dormir Y ya me partió el arma Tres meses Y me quedé sin coche Tres meses sin coche Con los dolores Con los golpes Es que se veía aparatoso Yo vi las fotos Y dije No mames Y no solo eso Le pierdes dinero Porque de lo que cuesta O sea Te dicen pérdida total Pero si tú debes O algo O sea Terminas Terminas siendo Un merienda de negros Y Terminas perdiendo dinero Uy pero la gente Que chida No si La gente hasta lo quería agarrar No Corra por él No Y la banda de la Kia También Bien alivianados El pedo Son los aseguradores Un chingada burocracia Horrible Si ya me ha tocado Es horrible Ya me tocó un accidente Igual que me chocaron Y todo el rollo Y cuando llegó el asegurador Era No perdónalo Porque si no Van a tener que ir los dos A la cárcel Es que eso También te voy a decir una cosa Algo que está mal Que hacen O sea Tú te acabas de tener un accidente Te empiezan a dar cosas A firmar No lo hagas No firmen nada A ver Aquí el accidente No soy yo Espérate que yo respire Tú tienes prisa Anda a tu casa Mándame a otro O sea Es que es real Acá se tiene un accidente Tu mente no está bien Tienes un impacto ¿Me entiendes? Ajá Y él solo quiere irse a su casa Entonces firma acá Firma Pero tú no sabes Lo que estás firmando No, no, no Y eso está mal Porque te deben de leer Pero cada letrita Ellos están para ayudarte No para perjudicarte O sea Ellos están para decir A ver Soco Ven acá Estás bien Todo tranquilo Quieres agua Tranquilo Respira Ahorita veo los papeles Contigo A ver Sienta tranquila A ver Ya respira ¿Estás bien? Sí, ok ¿Podemos hablar? Sí, ok Te explica cómo está la cosa Mira voy a checar tu coche Él se tuvo la culpa Tal, tal, tal Lo que vaya Pero paso a paso Claro De entrada llegan Como tres horas tarde Voy a siempre que me he quedado Tardan tres Dos, tres horas Y tú así de ¿Qué hago? O sea que hago aquí ¿Cómo esperas? Estás asustado Porque además no quieres ni mover nada Ya sabes Exacto Y es aparatoso A mí me tocó un accidente aparatoso Hoy nos tocó quejarnos de los aseguradores No, pues es la verdad Pónganse vivos a la uva Pues pues Échale coquita no ya Para despedirnos Porque ya Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos echamos Todos litros de coca ¿Ya no hay coca? ¿Quieres de mi coca? Ándale la mitad Ándale la mitad Porque nosotros somos compartidos Y toda la cosa Salud Salud mi soco Con la coca se hace salud Sí, que me importa Somos gorditos hermosísimos Y me identifique hoy Todo el episodio Bueno Hay que hacer otro Porque además mira Está sentadito Cómodo hoy Muy bien Cómodo Un poco dolidito Pero bueno Qué chingón Oye, ¿sabes qué? Te iba a retar para los tacos Porque tengo un reto Que hice con ti Lavarías esto Excelente Comediante que amo Y adoro Y le gané Le gané Agárrate Entonces ¿Cuánto? ¿Pero cómo era? De tacos Era de tacos Pero a ver quién comía más tacos Era Sí, quién comía más tacos En el tiempo que quieras Pero quién los come más Hasta que digas Ya no puedo Ya no puedo ¿Cuántos echaste? Me eché como ¿Cuántos me eché? ¿No se acuerdan chicos? ¿30? No, pues no No, no ¿Te echas 30 tacos? Yo me eché 19 creo Pero aquí O tacos Era un taco bien servido así Sí, la verdad ¿Cuál? ¿19? 19 me eché Más o menos Tira como 16, 17 Si le llego a los 20 Si le llegas a Pues te reto Vamos a echarnos Mira cuando 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 tengo ganas de comer Está brutal la cosa Hay comidas prohibidas en mi casa ¿Cómo cuál? Arroz verde ¿Por qué? Porque hasta frío me lo como Ay no mami Le levanto a las 3 de la mañana Y lo como al refri Yo lo que hay en el refri Me lo trago Te lo juro Yo me levanto a comer eso No mames Ensalada navideña Es Ay que rica Uy Que rica la ensalada navideña La pizza fría me encanta Ay no es eso No 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 Fría no Le doy escalente ¿Sabes qué me encanta? La salchicha Y me regañan un chingo Porque me dicen No hay que coserla Que no se quede Bueno La salchicha Hasta con eso cerrado así No La salchicha yo la agarro Y entre No importa el tamaño Si son así de las cocteleras Si son las más grandes O las de res Mira no pierdes Bueno de cochinita Es uno por boquín Uy si es cierto Que pedo con esos taquitos Paisa creza la tortilla Las pasadas Es una cosita así verá Si están bien chiquititos Es así Como es la Las gelatinas Las gelatinas Esas que vienen chiquititos Es así Un sorbín nada más Uy si están bien caros Pichis tacos Ala pero valen la pena Valen la pena la neta Los de tripita más Si me tocaron pocas Si le meto Si le meto Los de tripita si están buenos Luego escogemos lugar Y hacemos así reto de tacos Tacos árabes Andale Pero lo hacemos también ahí Con algún otro Creador de contenido Nada Dijo No voy a poder Voy a meter Tú y yo Y luego el que gane Nos damos por ahí Nos fletamos Papo es pues Gracias por estar aquí No gracias por invitarme Gracias por cumplir Un sueño más cumplido Chic chic Eso chingado Muchas gracias Después de tanto Que estuvimos ahí Después de tanto Que estuvimos Ya se lo logró Nos vamos con la Nachaseñal Que es esta Ahí está ¿Y cómo es la socotroque? Socotroquía Socotroquía ¿Este episodio Si lo avalas? Sí, claro Aprobado por el saco ¡A huevo! Gracias Muchas gracias Te quiero